... Con mucho ánimo de recibir a una colega apreciada, como es la colega Clara Eugenia Rojas. Y bueno, pues quiero presentar mínimamente, de manera siempre informal, pero no por ello menos seria, pues a la colega que hoy viene, es investigadora titular de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Yo la menciono junto al grupo con el que colabora como una de las fundadoras de los primeros posgrados en estudios interdisciplinarios de género en México, que los hay muy pocos. Ustedes en Ciudad Juárez han fundado una maestría que esperemos que se cumpla en una forma de doctorado, o que haga las veces, tal vez de un doctorado con vínculos institucionales, tal vez con el doctorado en estudios de género que se ha propuesto desde hace ya varios años en esta universidad. Ojalá que sea, pues este un pequeño acto de contribución a esfuerzos hechos por grupos de feministas, de estudiosas en género, que no es lo mismo, estudiosos también de las relaciones de género. Pero bueno, todos estos grupos han impactado la investigación en México y en el mundo, han impactado con contribuciones especiales en teoría y en metodología, pero yo pienso que especialmente en teoría. Permítanme decirles que no hay teoría sin práctica. En este seminario pensamos en una práctica teórica y viceversa. Cada concepto, cada palabra que se arroga el derecho de decirse teórica o abstracta no ha podido pasar por un sinnúmero de investigaciones empíricas. Sea hechas, investigaciones hechas o a través del propio cuerpo de la gente, de los sujetos que mencionan los términos y los conceptos, como de muchos grupos de investigadores, investigadoras o también de prácticas, de saberes que vienen o están más allá de los lugares y de los edificios universitarios. Así de pequeñito, nuestro seminario convoca a todas estas iniciativas. Clara Eugenia ha también participado, no sólo como estudiosa, de los movimientos con relación a los fenómenos específicos que son globalmente conocidos y que en algún momento fueron conocidos y fueron procesos de estigmatización de un lugar de dolor y de desaparición y muerte como Ciudad Juana. Y digo estigma porque nos costó trabajo entender que lo que la población de Ciudad Juárez en especial vivía y atravesaba desde hace ya dos décadas, es un proceso que tiene sus réplicas y sus repeticiones, que no son lo mismo tampoco, pero no porque exista ahí un modelo que se repita, sino porque en el mundo cada vez la violencia en sus múltiples formas se articula con los procesos de vida más íntimos, con las relaciones personales, digamos, con la propia intimidad del cuerpo, como lo vivimos. Ayer la doctora mencionaba, hacía una cita de una gran feminista que hablaba de un concepto muy sociológico y fenomenológico, que es el concepto de la incorporación, de la corporización, el embodiment, que viene más de tradición anglosajona, pero de la incorporación que trabajó, sobre todo Bourdieu, y que tiene que ver con la violencia simbólica y con los procesos de encarnación de la vida social en el cuerpo, ¿no? Cuerpo y sociedad no hay, no tiene por lo tanto distingo. Y hacíamos una elocuente cita, gracias a la intervención de la colega, de uno de los textos matrices de este concepto en el circuito de feminismos, digamos, estadounidenses, ¿no? Que tenía que ver con la inscripción del cuerpo de las instituciones, ¿no? Cada una de nuestras partes, desde la propia piel hasta nuestra morfología y nuestra distribución orgánica, ¿no? Digamos, el cuerpo con órganos, es un cuerpo institucionalizado, ¿no? Es una marca de las relaciones, cuerpo-sociedad, cuerpo-tecnologías, comunicaciones, discursividad, cultura e inscripción cultural en lo que somos y lo que portamos y con lo que existimos, ¿no? Es nuestra mente y cuerpo en uno. No quiero abundar, porque quien va a abundar en un preciso trabajo que ha desarrollado en Ciudad Juárez es la doctora Clara Eugenia Rojas. Nos gustó muchísimo que esté aquí. Ella ha sido formada en periodismo inicialmente en esta Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente ha hecho estudios feministas específicamente y con un grado de doctor con la especialidad de estudios de retórica, ¿no? En la Universidad de… Estatal de Nuevo México. Mi doctorado es en retórica y comunicación. Entonces, retórica y comunicación. Y mi especialidad es el discurso feminista. El discurso público. Como generalmente aludimos tanto a discursos, con pocas herramientas para trabajar los discursos, sea en su capacidad de presentarse los discursos como enunciaciones, otra vez no son lo mismo, como en la posibilidad de que los discursos cobren forma en una semántica propia de los movimientos corporales, las marchas, las protestas, o que los discursos también se materialicen a través de imágenes y el propio ritmo discursivo que puedan cobrar esas imágenes en los medios, sean redes sociales, sean medios impresos, como los periódicos, etcétera. Por todo ello y por más, creímos necesario en este seminario empezar a articular nuestros vectores que empiezan con nociones de cuerpo, incorporación, corporalidades, etcétera, sujetos encarnados, y bueno, hay una variedad de términos muy propios. Pero bueno, necesitamos que todo esto también se articule con lo que ha sido trabajado en estudios de la comunicación y los discursos. Hoy, de manera desafiante, creo yo, doctora Rojas. Para variar. Sí, nos invitas a pensar en la retórica, pareciera una palabra, un término caído en desuso, sino en aquellas áreas de hiperespecialización, ¿no? Y sin embargo, la doctora nos propone pensar la retórica con los silencios sociopolíticos, como generadores del pato de la subordinación. Varias, digamos, enclaves discursivos, semánticos y significativos de procesos que vivimos todos los días. Sin mayores referencias a, pues digamos, a tu trayectoria, que es muy meritoria, simplemente te quiero agradecer el esfuerzo que ha hecho la doctora para estar aquí y, bueno, darte la bienvenida ahora que ha inaugurado también una fase muy personal que me pareció muy oportuno decirlo. Ella está aquí terminando el semestre en Ciudad Juárez, pero también inaugurándose como abuela por primera vez. Entonces, ha dejado en buenos brazos… Casi no vengo, ¿eh? Por dos días. Pero bueno, lo ha hecho y es un acto muy generoso que lo aprecio. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, Maña. Otra vez. Que son mamás. Queremos mucho. Muchas gracias, igual. Bueno, yo quiero iniciar mi plática dándole las gracias por su presencia. También quiero dar las gracias a la doctora Valencia, quien me invitó, ¿verdad?, como directora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Humanidades, muy especialmente a la doctora Maya Aguilus. No solo por la invitación, que es para mí un gran placer, es mi alma mater, la UNAM. Es un gran placer estar aquí, sino por la oportunidad que hemos tenido de convivir en otros espacios, específicamente en Juárez, en un coloquio que tenemos en Juárez de discursos en fronteras, se llama. Y ahí Maya me hizo el favor de llevar sus trabajos sobre el cuerpo o la corporalización. Estuvimos compartiendo bastante y le agradezco mucho que nos acompañara en ese proceso que seguimos nosotros con la banda de sentido, ya desde lo orgánico, bueno, tratando de teorizar, que no nos teoricen otros u otras, sino vamos a… estamos en ese proceso que es largo y complicado, decíamos, pero estamos en eso. Entonces, yo quisiera retomar un poco por el nombre de que estuvimos hablando, de que ha sido siempre una de mis… si bien los silencios se han estudiado desde múltiples frentes, este… por feministas y no feministas, la teórica que a mí me enamora de esa mirada es a Dunwich y a Red Lord, que son poetas norteamericanas, una es… ella se identifica como judía, una lesbiana, etcétera, y la otra es africano descendiente, a Red Lord, entonces ellos dentro de sus escritos de ensayo, de todo eso, me enamoran de buscar en los silencios algo más que las ausencias. Y fue a Red Lord, de hecho yo inicio mi presentación con una cita de ella, este… permítame tantito, me imprimí porque ya estoy siendo más consciente ecológicamente hablando, entonces este… espero que pueda darle esto porque es sensible y luego se mueve el texto hasta arriba, ¿verdad? Y bueno, iniciamos con la… mi presentación que es la retórica de los silencios sociopolíticos como generadores del pathos de la subordinación. Abro cita y una cita de Adam Rich de su libro Sangre, Pan y Poesía y dice, la amnesia histórica es hambruna para la imaginación, la nostalgia es la caña de azúcar de la imaginación y deja un rastro de depresión y vacío, que deja un rastro de depresión y vacío. Romper el silencio, contar nuestros relatos no es suficiente, podemos valorar ese proceso y el coraje que pueda requerir sin tener por qué pensar que sea un pino en sí mismo. Después de todo, la responsabilidad histórica tiene que ver con la acción, al enganchar en algún lugar el peso de nuestra existencia, al jugárnosla con otros, al trasladarnos de la conciencia individual a la colectiva, ¿cómo hemos llegado a estar en donde estamos y no en otro sitio? Cierro. Entonces, en esta ocasión, yo me meto el micrófono, pero bueno, hablo muy fuerte, espero que nadie se vaya gritando a través de mi micrófono. En esta ocasión, deseo compartir, no voy a ir como leyendo para no perderme, pero también voy a poner para leer como ejemplos, también explicando un poco mejor. En esta ocasión, deseo compartir algunas reflexiones sobre los silencios históricos, políticos y sociales que se cristianizan. En la teórica doméstica de las mujeres en situaciones de crisis social, lo que en otras partes hemos llamado la disrupción, la interrupción, el daño en esos momentos. A momentos, a esos momentos, porque esos momentos muestran una profundidad histórica, sociohistórica. En primera instancia, compartir un tonelando sobre las consideraciones teóricas, que en toda mi mirada, mi mirada, ¿verdad? En segundo modo, cuento de la relación entre la metáfora de voz y silencio y su relación con la retórica como parte de vivirla en la performatividad en los silencios sociohistóricos. En tercer término, la retribución de la idea como una emoción constitutiva del pathos de la subordinación. Y por último, mostraré o utilizaré un argumento, un análisis que hice de la retórica de la tragedia, a través de lo cual explicaré cómo el silencio, tanto social como político, contribuyó de una manera activa a generar la ida encarnada en cuerpos de familiares de víctimas como de las ativistas. Y en las consideraciones teóricas, el punto de partida teórico que informa mi perspectiva es en principio la crítica de las feministas de la retórica contemporánea, centrado específicamente en el estudio del discurso público-político de las mujeres, en general, no no en las feministas, sino cómo damos cuenta de nuestra existencia en las mujeres en general. La obra de la información como crítica y la retórica contemporánea, un tema de los estudios de la retórica de la protesta social que surgió en los años 70 con las protestas que circundaban la reivindicación de los derechos civiles en Estados Unidos. Entonces, sí tengo una mirada informada, una mirada estadounidense en el sentido de que en esas protestas sociales pudimos ver una diversidad de silencios socio-históricos como fueron las protestas de los negros o africano descendientes, las feministas, que no eran feministas en ese momento, sino de la liberación de las mujeres, la ecología y todo eso que no vimos en ese momento en otras partes de allí, irrumpieron como parte de la reivindicación de los derechos, de los otros y las otras. Se hubiera una corriente de análisis de la retórica, de la forma en que se dan los movimientos y esta es la primera forma, es la irrupción, la contradicción y la contestación, la resistencia pública, contestataria, pues agonística, esa es una característica de esas. Entonces, en ese sentido es como se ve la retórica desde la perspectiva de las chicanas, de las africano descendientes, de los grupos minoritarios dentro de Estados Unidos que son los que informan mi mirada, no informa mi mirada lo que se escribe desde los núcleos dominantes en Estados Unidos, sino los márgenes, qué están diciendo los márgenes, porque desde las epistemologías feministas se nos plantea que es desde el margen donde podemos ver cómo se articulan los poderes, el poder jerárquico. Acá en este proceso retórico lo que se investiga más bien es la microfísica, la microfísica del poder, tomando de hecho que siempre hay concentraciones de poder. Entonces, examinar la retórica del género como una relación de poder expone profundos silencios que albergan injusticias históricas, por lo que es necesario el estudio de la retórica, del silencio público político de las mujeres y de otros excluidos, allí viene todo esto que está en Latinoamérica también, cómo lo vemos desde esos recursos retórico, retórico persuasivos de la comunicación humana, ya en este caso se deja de pensar en la retórica entendida desde los griegos como un discurso por el orador único, generalmente masculino y dominante y todo eso. Se dice que todo ese proceso de la invention y locutio y todo ese proceso de la retórica clásica contemplaba un sujeto único, unificado, racional, todo eso ya se contestó desde la retórica contemporánea, pero desde esos márgenes, porque aunque en España se ha trabajado mucho la retórica neoclásica allí, sigue siendo muy clásica, muchos de los sentidos se siguen usando muchos conceptos usados por los griegos, por decir, y aunque aquí en estos estudios de la retórica contemporánea, de los márgenes, de los grupos marginados en Estados Unidos también subyace un conocimiento pues de la argumentación retórica de Aristóteles, pero también se informa mucho sobre el uso de la retórica sofista, del sofismo antes de, verdad, de la argumentación retórica que puede llegar a ser bastante violenta, porque ahí siempre tiene que haber un ganador, entonces esa argumentación de Perelman para acá se ha usado mucho como lo probable, lo posible, que es lo que él aporta, verdad, él también ya cuestiona los universalismos, cuestiona el sujeto único, universal, todo eso, pero sigue siendo una argumentación retórica clásica y se utiliza mucho y ha sido muy útil para las feministas, por ejemplo, las abogadas, en los espacios de deliberación, en las cortes y en todo eso, pero en este caso la retórica es un proceso de retoricidad en el lenguaje, presente en toda comunicación humana, entonces eso ha permitido que orgánicamente se vayan encontrando las chicanas o las africanoamericanas y todo eso, maneras de explicar y de construir teoría. A partir de una experiencia vivida, de un cuerpo vivido, encarnado, incluso Sherry Moraga nos habla ya, alguna reminiscencia quizá de Merleau-Ponty, pero nos habla ya de la teoría de la carne, Sherry Moraga lo retoma y de ahí empiezan las chicanas con una retórica que parte de su experiencia corporal. Y entonces cuando digo que mi perspectiva tiene una… está informada por la experiencia, verdad, estadounidense, dice nada, pues es que es gringa, no es importante lo que ella dice porque es una visión gringa, pensando que la sociedad estadounidense… Ah, pero aparte de la bibliografía y todo, son traducciones, verdad, o francesas o gringas, todas. Entonces cuidado con eso, ya tenemos que empezar a teorizar para que nuestras… y eso sí hicieron ya las chicanas, ya teorizaron su posición en el mundo, su existencia. Bueno, pues así, entonces no son gringadas, estoy hablando de los márgenes, que también hay unos críticos, debo aclararlo, verdad, anglosajones, que también están tanto feministas como no, desde la perspectiva crítica de la retórica contemporánea, también ha aportado mucho para poder ver de qué manera el lenguaje siempre está investido de poder. Entonces, estudiar la retórica del género, verdad, significa exponer, expone lo que significa ser o deber ser de los hombres y las mujeres en circunstancias y contextos específicos. Se debe de considerar de qué manera las relaciones sociales reproducen la voz y el silencio como procesos retóricos y de qué manera se rearticular intencionalmente o no a los discursos hegemónicos. De sobra sabemos que para ser reconocidos en una cultura que privilegia a lo masculino hegemónico, la dominación, el autoritarismo, la exclusión, debemos convertirnos en mediadoras o en ventrílocuas del poder, en lo que yo nombro en sentinelas del patriarcado, en otro texto, en otro espacio. Ante esta situación es necesario no sólo exponer, sino desarticular los mecanismos del silenciamiento, la censura y la devaluación de la retórica de las mujeres y de otros excluidos en las esferas públicas políticas. Esto sólo lo podemos lograr teorizando, visibilizando, renombrando y replanteando nuevas formas de hacer política y de nombrar nuestras experiencias, nuestros cuerpos, nuestras emociones, nuestra existencia. Porque también siguiendo a Audrey Lorde, en una de sus poesías nos dice que si no nombramos, entonces a partir de allí tenemos que renombrar nuestras viviendas para poder tener un lenguaje que realmente nos hable a nosotros, a nosotras como latinoamericanos, juarenses, mexicanas, ¿verdad? Entonces, no hay más formas de hacer política a fin de desarticular los intereses políticos que se sustentan a partir del privilegio de pocos a costa de la exclusión de los muchos y las muchas. Entonces, es evidente que cuando yo estoy hablando, más que evidente que cuando yo hablo de retórica, pues en primer lugar, ¿verdad?, de un silencio histórico, de un profundo silencio histórico, pues solo podemos aproximar ese conocimiento de esta relación a partir del último bloque del siglo XX, cuando empiezan a hacer una revisión las feministas, las críticas literarias, las historiadoras, las antropólogas, una revisión de textos antiguos, en donde nos dan cuenta de que esas exclusiones no es porque innatamente nosotras, las mujeres, no manejemos el discurso público o el discurso, sino que siempre lo hemos hecho dentro de los cánones de un lenguaje que no nos es propio. Entonces, de hecho, el interés por el estudio de la retórica de las mujeres, en el contexto de esta reivindicación de los derechos civiles. A la par de la retórica de otros grupos sociales históricamente excluidos en la deliberación de la polis, la retórica de las mujeres fue públicamente visible, aunque no necesariamente reconocida o valorada, fue visible, pero no necesariamente reconocida como un… Entonces, cuando me dicen, bueno, ¿por qué el discurso público de las mujeres siempre es confrontativo? No tenemos otra manera de irrumpir el espacio. Más adelante no vamos a ir viendo cómo se construye eso. Entonces, cuando nos referimos a la retórica de las mujeres, ¿de qué lenguaje estamos hablando? ¿Qué consecuencias sociales, políticas y económicas nos ha traído el entender nuestras experiencias, nuestro cuerpo, nuestra identidad colectiva y nuestras acciones a partir del lenguaje o la retórica de otros? Nunca de la propia, ¿cómo ha influido en la ideología de género en la manera como utilizamos o no la retórica? Entendiendo que la retórica no le pertenece a nadie, que si los griegos la sistematizaron de una manera u otra, fue a partir de un contexto social, político, específico, situacional, del cual vamos aprendiendo y vamos desechando cosas que nos permiten entender. Entonces, a partir de ahí, las estudiosas de las prácticas retóricas, de las protestas, de los derechos de las mujeres expresaron dentro y fuera de la academia quiénes podían hablar o escribir pública o políticamente y quiénes no y de qué manera influye el etos de cada quien para que sea o no escuchado o escuchada. Y en esto están implicados hombres y mujeres, tanto en la construcción del discurso de poder o en la construcción de… como en los excluidos. Porque la ideología de género no la aportamos nada más los cuerpos de mujeres, tristemente, digo, los cuerpos de hombres, también lo aportamos y lo distribuimos. Entonces, en el contexto de esta coyuntura de los años… ya en los años 80, se abre la posibilidad de hablar de los feminismos y de las mujeres de la diferencia, que es desde donde yo parto, desde los feminismos de la diferencia. Entonces… Estos tienen que ver en donde la diferencia sexual, la diferencia racial, la diferencia… Que yo lo nombro, toda esa diversidad, ¿verdad? Que solo pudimos ver a partir de las denuncias públicas, tanto de académicas como de activistas, de las lesbianas, de las chicanas, de las negras, de las asiáticas, de las… Si no, no lo hubiésemos visto, no lo hubiésemos podido pensar si ellas no lo nombran, su experiencia dentro de un contexto que ya le nombran, ¿verdad? Entonces, es muy interesante cómo le hacen a ellas, ¿verdad? Porque ellas se posicionan en resistencia a los feminismos eurocéntricos. Entonces, es mucho lo que nos han enseñado de cómo, porque nosotras seguimos insertas, no solo en un discurso dominante de la masculinidad androcéntrica y hegemónica, sino eurocéntrica y racista y eurocéntrica, o sea, seguimos en ese tenor. Entonces, es aquí cuando se abre el crisol de voces, informada ya por el enfoque de género que nos permiten ver la profundidad de la problemática en todo el mundo. En este proceso, si bien se reconoce que el género es estructurado de toda relación social, también se plantea que el género, hacer un constructo cultural es performativo. Por ejemplo, las mujeres de color, por ejemplo, en Estados Unidos, Women of Color, en Estados Unidos es una reversa retórica utilizada por las chicanas, las africano-estadounidenses y asiáticas, para decir, sí, no soy europea, soy una mujer de color. Y entre esas mujeres de color hay rubias ciertos colores, no más que es el posicionamiento político de no ser europea. Entre las mismas chicanas se encuentran hasta pelirrojas, como en nuestra familia, de las mexicanas, pero no es el colorismo lo que está posicionando una retórica política, sino es la posición del margen, ¿verdad? Y que ahí se ven los apellidos, las costumbres, los hábitos, todo eso. Pues Tulán que en género debe ser estudiado y compendió en su intersección con otras posiciones socioculturales, como son las de raza, región, territorio, sexo, entre otras. Entonces, en el contexto de los estudios de la comunicación y la retórica, las estudiosas cuestionan la ideología de género que sustenta el canon de la retórica clásica y neoclásica, incluso ya la de Perelman, que se postula como neoclásica. Y dentro y fuera de la academia, pues tiene que ver con la manera como se construye la credibilidad en las personas y grupos a partir de la falacia del etos del reto orador, euro y andocéntrico. Esto, y dice la falacia, porque mucha gente en la cotidianidad piensa que cuando yo hablo de etos, automáticamente estoy hablando de ética. Sí, digo no, 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 hay etos que no son éticos. La mayoría de los que oímos, ¿verdad? Cómo se construye esa credibilidad del que habla o la que habla, más añaden la ética, no necesariamente son éticos. La ética es otra dimensión que desestabilizaría mucho el mentado eco, como lo conocemos. De manera específica, el pensamiento feminista en retórica crítica interrumpe la disciplina milenaria de la retórica clásica y es a partir de esa relectura que hacen muchas feministas, ¿verdad? Planteando que el género no determina la retórica, sino que la retórica fija, fija la normatividad del género, es a través de la retórica que fijamos esa normatividad o esa normalización. Entonces, nos abre la posibilidad de revalorar los procesos de abuso del lenguaje desde la experiencia de las mujeres y la imposibilidad de ser consideradas de manera equitativa en los procesos políticos. Ayer comentábamos cómo de yure y de facto, en cuanto una mujer habla públicamente, es sexualizada, en el caso de ser una mujer joven. En el caso de ser una mujer mayor, como ya no nos quisimos poner allí, ¿verdad? En esa posición, ¿verdad? Sí. Bueno, nos pusimos… somos ridiculizadas. O sea, siempre estamos en ese double bind que le llaman en Estados Unidos, del callejón sin salida. Primero, se sexualiza, eso lo vamos a ver más adelante, como a las jóvenes en Ciudad Juárez, de un broquelito en forma de espermatozoide, de ahí construyeron todo un discurso, los medios de que era… todo ese discurso horroroso, que ni lo quiero… porque siento que la vuelvo a re-victimizar, todo un discurso sexualizado de su vida pública, a partir de un broquel de espermatozoide, que funciona como una humana que representa, que representó en ese momento la vida sexual y pública de la víctima a una chiquilla de 14 años. Entonces, a partir de ahí se atribuyeron todo lo demás. Que bueno, pues es un símbolo, ya símbolo por las convenciones sociales, ¿verdad? No un signo, no nos lleva a explorar, sino que ya está definido, digamos, ¿verdad? Porque no es lo mismo que un hombre traiga un broquelito de espermatozoide, eso quiere decir que él es muy hombre, yo creo, no sé, no lo he analizado, pero bueno. Entonces, la historiadora, una de las historiadoras feministas, Cheryl Glenn, es una de las que recupera toda esta historia de la retórica contemporánea. Lo paradójico es que para… que a pesar de constituirse como un modo de… dentro de un modo de producción esclavista, los hombres poderosos o privilegiados determinados entre verdades filosóficas, la noción de justicia, de democracia, del bien civil, de todo esto, en una sociedad esclavista. Entonces, habría que repensarlo, ¿no? Si no seguimos. Y bueno, me voy a ir adelantando. Otra estudiosa de la retórica pública de las mujeres afirma que la práctica de la elocuencia pública o retórica política ha sido ejercida principalmente por los hombres económica, política y académicamente privilegiados. Y que no es una… pero que aún así no es una actividad. Lo que están diciendo es que la retórica es una actividad humana. Entonces, si por ejemplo, desconstruimos los tropos, el lenguaje figurativo que sustenta la ideología de género, podemos exponerla y desarticular la retórica que lo sustenta. Siempre se nos ha dicho, ¿verdad? que el hombre, que la historia del hombre, y esto a lo mejor para ustedes no es ya significativo, porque ya se ha criticado mucho, no sé si en sus aulas, pero el escribir la historia del hombre con H mayúscula, pues entonces dice uno… y bueno, y las mujeres… ¿qué? ¿verdad? Entonces, el cuestionar, pero también cuestionar el hombre con H mayúscula, porque entonces lo sublimamos como un ideal para los otros hombres, porque ese hombre con H mayúscula, ¿quién es? ¿a quién representa? ¿no representa a todos los hombres? ¿y luego todos los hombres colonizados? Yo siempre los digo a mis alumnos, no los representa a ellos tampoco, como tampoco representa a la mitad del mundo, ¿verdad? Entonces, ahora la cuestión de la retórica, es decir, los hombres sin H mayúscula, los hombres y las mujeres, no la mujer, seguimos diciendo la mujer, entonces cuando decimos la mujer, pues nos ponen en un aprieto, porque la mujer generalmente en México es la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? El ideal, la sublimada. Entonces, dices tú, no, espérame tantito, ¿verdad? Entonces, las mujeres, con todas sus diferencias, con todas sus… Entonces, tenemos que romper desde allí, empezar a romper ese… desmitificar, pues, todos esos tropos, porque los tropos no son más que formaciones ideológicas. Entonces, si empezamos por arrestarlos, detenerlos y desarticularlos, o de construirlos, como nos dice Derrida, ¿verdad? Entonces, van perdiendo su poder. Entonces, la voz crítica en cuerpo de mujer, que irrumpen los espacios considerados tradicionalmente como masculinos, ya con toda esa idea de la no existencia de las mujeres, de la desvalorización de esos cuerpos y de la desvalorización de las diferencias entre las mujeres, porque tenemos que ver que el género no nada más nos ayuda a comprender la relación entre hombres y mujeres, también entre los hombres y también entre las mujeres. ¿Cómo lo vamos a desembarañar? Repito, la voz crítica en cuerpo de mujer, que irrumpen los espacios considerados tradicionalmente como masculinos, por ejemplo, los partidos políticos o los espacios académicos, de facto convierte a las mujeres en presencias transgresoras, incómodas, dentro y fuera de las instituciones. Pues, de acuerdo con ese discurso, o de acuerdo con esa idea o ese tropo, con esa idea surgen tropos como las mujeres son problemáticas, histéricas, resentidas, entre otros calificativos, no menos denigrantes, les decía, o las sexualizan o no ridiculizan, porque también dicen, ay, hasta vieja, menopáusica, esta, o sea, todo ese tipo de cosas, están cargadas, son tropos, están cargados de significaciones. Entonces, lo seguimos. De acuerdo con las reflexiones hechas por las primeras retóricas, por las primeras analistas de la retórica feminista, una de las primeras se reconoce que fue una, en los 70's, Carlin Corch Campbell, ella fue la primera que estudia la retórica de la protesta social, de la liberación de las mujeres, y dice que cuando estas mujeres entran a las esferas públicas, denunciando la desigualdad, impacta de manera drástica la moral de la sociedad. Y así lo dice, de la sociedad, pues abrió un espacio para la crítica de la ética, que ha guiado la filosofía política tradicional. Entonces, en este, de este modo, la retórica pública de las mujeres, en todo el mundo, se construyó con base en un conflicto moral intenso, así lo dice ella, hablo y cierro conmigo, conflicto moral intenso, que expuso las incrustaciones históricas, en donde se visibilizó la inequidad de las mujeres, en relación con sus derechos políticos más básicos. Esta ausencia coloca de facto al pensamiento de acción feminista en un proceso contradictorio, toda vez que siempre se encuentra en contradicción con las problemáticas de las estructuras sociopolíticas, vis-a-vis la particularidad de la experiencia y sentimientos personales de las mujeres, siempre en esas fronteras, ¿verdad? Siempre hay una exigencia conflictiva y personal permeando el quehacer público y político de las mujeres, que a su vez afecta la forma y sustento de los postulados políticos que puedan plantear. Entonces, algo que a mí me queda claro es que a partir de… ella dice también, me voy a adelantar, si no, no voy a terminar, me voy a adelantar un poco, ella dice que no importa qué tan higienizada sea la argumentación de las mujeres en las esferas públicas, sea en la academia, no importa qué tan perfecta la argumentación, qué tan estructurado su pensamiento, no importa, de todas maneras va a transgredir el espacio, va a molestar. Entonces, ¿cuál es el reducto que nos queda? Multidisciplinariamente, todos los enfoques feministas críticos coinciden que el lenguaje en todas sus formas es una institución sociocultural que impacta directa o indirectamente en la manera como las mujeres somos socialmente deconstruidas y en la manera como negociamos nuestra posición en nuestros constructos. Entonces, ese abuso, ¿verdad? Uso y abuso del lenguaje en todas sus formas, ¿verdad? del cuerpo, de todo eso, son retóricos, son persuasivos, o el no usarlos también es persuasivo y allí es donde viene la dimensión del silencio, ese silencio que no es ausencia, ¿no? Entonces, hay que, como crítica retórica, feminista, se toma como punto de partida las relaciones de poder, siempre, siempre, que ya de por sí los estudios de género y los estudios feministas lo hacen. Entonces, se recrean y ver cómo se recrean, se oponen o se reconstruyen a través de un proceso persuasivo, privado y público, que además lo personal es político, en la coyuntura entre lenguaje, poder, saber y género, en esa coyuntura. Entonces, analizar y explicar la ausencia y presencia nos lleva a esa posibilidad de estudiar los silencios, la voz y los silencios, porque siempre ha sido los silencios, entender los silencios, los silencios históricos, ha sido también piedra angular de las miradas críticas feministas, no nada más en este, este, en este caso, el estudio en la retórica. Lo que, lo que estos proyectos se oponen a la neutralidad política, ¿verdad? Son políticos, están implicados políticamente, pues afirman que no sólo se debe describir y explicar los procesos retóricos, sino exponer, cuestionar, trastocar los discursos de sentido común, que refuerzan intencionalmente o no las prácticas de exclusión o silenciamiento. Entonces, cuando empiezan a revisar desde la retórica la cuestión de las nuevas formas de expresión, se dan cuenta que las metáforas de la voz y el silencio son muy poderosas porque son la cara de la misma moneda. en ocasiones, y aquí lo explican, en ocasiones, y eso lo tengo en otros espacios publicados, por ahí tiene, hay algunas cosas, la voz se puede convertir, la voz puede silenciar y los silencios pueden enunciar. no necesariamente, por eso hay que cuestionar también, que no necesariamente lo lingüístico, lo escrito, lo oral, nos están dando pautas, lo corporal, el contexto, las emociones, todo nos está dando esa, esa manera de ver, esa metáfora que se mueve, se mueve, es resbalosa, la verdad no sabemos cuándo nuestras voces están silenciando a otras o a otros, en el proceso de querer liberar o de querer cuándo estamos silenciando y cuándo nuestros silencios están hablando más que las palabras, se fijan como lo que yo estoy diciendo, todos lo sabemos, o sea, sabemos eso, que el silencio habla, verdad, incluso Jean-Louis dice que la historia se cuenta con mentiras, o sea, con palabras, pero también con silencio. Entonces, ahí empiezan, dice, crear nuevas formas de expresión oral, visual y escrita, que representen el modo de conocer el mundo a partir de la experiencia, pero siempre tomando en cuenta esa crítica al lenguaje, que es el que no nos deja el lenguaje, es como el lenguaje es una estructura sociocultural que nos mantiene, usando los mismos conceptos, las mismas palabras, la niña no nos da la… vaya, si no lo criticamos, si no lo desarticulamos. Entonces, concretamente las metáforas de silencio, por ejemplo, del silencio y el silenciamiento, por ejemplo, han significado la exclusión de las mujeres de la producción cultural y la aparente ausencia de sus perspectivas basadas en las experiencias de las mujeres y de sus tradiciones y disciplinas tradicionales. Y bueno, quienes son antropólogas lo saben, ¿verdad? Todo ese conocimiento que se ha borrado de nuestras tradiciones indígenas, de nuestro cuerpo, como desde, por ejemplo, desde la reproducción, como ahora necesitamos… yo soy sorprendida de todo lo que necesitamos para que tengan un bebé, ¿verdad? y ahora con la experiencia de mi vida más me espanté. ¿Por qué todo eso se ha vuelto? Nuestro cuerpo parte de una industria. Pero eso tiene que ver con la ética, la tecnociencia, eso es otro… que también trabajan en silencio. En general, se han centrado, pero aquí hay una crítica de las mismas feministas, que generalmente hemos dicho, que la premisa es que las mujeres han sido silenciadas y el feminismo se opone al silenciamiento de las mujeres. Esta es una crítica que se hace dentro de la misma discusión feminista. Dice De Volk, una epistemóloga, dice, sin embargo, estos enfoques resultan ya muy limitados. Dice porque deben analizarse en detalle los contextos socioculturales en los que se dan esos procesos, así como los mecanismos que los reproducen. O sea, no podemos seguir diciendo, nada más las mujeres estamos silenciadas. También a John Rich, en un artículo, el que comentaba muy al principio, Maya, voy a hacer así un paréntesis, espero volver a agarrar el hilo, porque es importante. Está John Rich en un artículo que escribe, que se llama, bueno, está traducido como la ubicación de la política, y les decía yo que está en una compilación aquí de la UNAM de Marina Fe, es el primer artículo. A John Rich muestra de una manera muy interesante cómo las instituciones están impresas en nuestro cuerpo, pero en los huesos y en eso, hace una descripción fabulosa de cómo se marcan ahí. Entonces, ella habla también de todos esos silencios que se reproducen dentro de los mismos pensamientos feministas, hacia las obras. Y ahí es donde viene la riqueza del pensamiento feminista, que está en constante autocrítica, bueno, en los márgenes, no en los centros de poder. En los centros de poder ya no hay autocrítica. Ya nos convertimos, y lo digo, y me incluyo, porque seguramente alguien lo verá en mí como académica, ¿verdad? Nos hemos convertido en ventrílocas del poder. No hay ese cuestionamiento, esa autocrítica, esa autoreflexión. Hemos caído en una normalización, ¿verdad? Que acepta. Entonces, yo pienso que tenemos que empezar a reflexionarnos como académicas y como académicos, ¿desde dónde estamos hablando? Estamos implicadas en esos silencios socioculturales y en esa generación de esa emoción, de que llamo yo el pafos, ¿verdad? De la subyugación. Estamos implicados, indirecto, directamente, con esos silencios que preferimos reproducir que cuestionar. Pero bueno, les digo, ya lo hablo, es que yo hice un estudio crítico, de retórica crítica del género dentro de la universidad. Pagué un precio político, alto, pero ya tengo el libro, chiquito, chiquito, pero picoso. Y no porque me interese el libro, sino porque la misma universidad tuvo que publicarlo. De alguna manera, validar mi crítica, y es una crítica bastante. Y ahí trabajo el andamiaje retórico de género. Ese es otro concepto que trabajó ahí, que es mío también. Pero bueno. Entonces, el concepto de silencio, eso es muy importante, les decía, porque sí es una crítica, eso tiene mucho la academia, la academia feminista de los márgenes, hay una constante reflexión autocrítica. Entonces, dice ella, que se ha dado sin analizar, se dice eso, sin analizar el contexto, Adrián Wichich dice, debemos preguntarnos, bajo qué circunstancias decimos eso, ¿verdad? ¿A cuáles mujeres te refieres? O sea, no podemos caer en generalización, es decir, las mujeres, no todas las mujeres han estado excluidas en igual medida que otras. Generalmente las mujeres, que de alguna manera ocupamos el privilegio de una educación superior, por un lado, y otras, el privilegio de familias, este, económicamente, no pasaron por lo mismo, de hecho, ahí inicia, ahí inicia el discurso de liberación de las mujeres, inicia en las élites, porque bueno, pues ellas no tenían que trabajar en las fábricas, ni andar piscando, ni andar, ¿verdad? Había esa posibilidad de un cuarto propio del que habla, ¿sí? Entonces hemos perdido ese sesgo crítico. Entonces la autora explica, esta de volta explica que aun cuando el concepto de silencio se refiere a una ausencia, que nunca hay ausencia, la ausencia de voz se refiere específicamente a la ausencia de voz, en concreto del sonido del habla, y en la escritura también, ¿verdad? En este caso, que ya Derrida nos ayuda a hacer esa conexión, y que algunos usos feministas del término lo utilizan de manera cercana a este significado, de la voz, del habla, de lo que se escucha. Otras teóricas feministas rebasan este significado estricto, tomando como punto de partida situaciones concretas en donde el no hablar o permanecer en silencio se percibe, como procesos en donde también pueden significar lo siguiente, no estar presente, no participar o no escribir, hablar o escribir pero no ser escuchada o leída, hablar o escribir pero ser ignorada o ridiculizada, hablar o escribir sin aplomo o de manera afirmativa, hablar o escribir sin autenticidad, hablar o escribir de manera limitada acerca de ciertos temas, ciertos lugares, tiempos y situaciones, y hablar o escribir de manera efímera o precaria. Entonces, eso también contribuye a ese silenciamiento. En consecuencia, si entendemos el silencio exclusivamente en función de los opuestos, el habla, la voz, el ruido, limitamos nuestra discusión a favor del habla o de la voz como factores únicos, para la inclusión social, necesariamente discutimos la inclusión de la voz de las mujeres, en función del sentido estricto de vocalizar, hacer ruido u otra especie de actitudes ruidosas. Si bien esta aproximación ha sido vital para exponer la exclusión de las mujeres de los ámbitos públicos, políticos… es que no hablo sin las manos, hablo más con las manos que con la voz. Ay, sí, ¿en dónde me quedé? Ay, ya, perdón, perdón, ni saludé al público que está, escucha y aquí estoy. Si bien esta aproximación ha sido vital para exponer la exclusión de las mujeres de los ámbitos públicos y políticos, de acuerdo con Glenn y Claire, no siempre la voz visibiliza y no siempre el silencio significa exclusión. Por lo tanto, debemos repensar hacia dónde nos lleva este enfoque. En este sentido, Demore propone que debemos ir más allá de exponer o señalar los silencios, en esos términos, pues aparentemente este enfoque se ha vuelto un espacio improductivo para comprender de fondo los problemas sociales de las mujeres. La autora explica que el afirmar que las mujeres hemos sido, ¿verdad?, silenciados o escribidas así de manera superficial, es una aproximación simplista, ya que es una afirmación que no confronta a la ideología dominante de manera radical. Si bien es importante para las mujeres identificar y nombrar los hechos de la exclusión, la intimidación y la devaluación que hemos experimentado, una vez que se haya identificado ese proceso, parece importante pensar analíticamente y estratégicamente hacia dónde nos lleva ese análisis y no quedarnos nada más en el análisis, ¿verdad?, y el silencio sociopolítico de las mujeres. Entonces, espérame, porque si no tendríamos nada más, si nos quedamos nada más con la voz, pues entonces diríamos, bueno, pues que hay que se aumente la voz, que haya más voz, porque se aumente innecesariamente no es el caso que nos va a llevar al respeto de nuestra voz. Entonces, la solución está en el incremento de nuestra participación a través de… sería, pues, si seguimos con esa idea de que es la voz, el habla o la presencia, vamos a tener que trabajar desde esa afirmación que dice, bueno, pues tenemos que ser más fuertes, más afirmativas, así como la posibilidad de acceder a las estructuras productoras del saber. O sea, para acceder a las estructuras productoras del saber, como en el caso de las académicas, sabemos perfectamente bien que todo este proceso lo pasamos, de que no se es reconocido. Nosotras, para poder escribir con una perspectiva ajena de las teorías feministas, hubo que luchar por un espacio propio, porque nosotras no éramos reconocidas por otros grupos académicos, dentro de la universidad. Entonces, nosotras nos… básicamente nos segregamos. Y de allí estamos hablando con vos. pero dentro de esos espacios, por más que grites, por más que te pelees, por más que vocalices, por menos, porque ya está puesto el desprestigio hacia la voz crítica de las mujeres. No nada más feministas, de todas las mujeres. En cuanto a alguien dice, no me pisas, eres feminista. Y si eres feminista, estás loca. ¿Verdad? Y por ahí viene. Entonces, estamos siempre atrapados en esa… en esa entonces. Así que el simple hecho de hablar o de escribir en el sentido estricto, sin tomar en cuenta lo que se dice, cómo se dice, quién lo dice, por qué lo dice. En diferentes contextos, es una solución limitada. Hay que tomar en cuenta siempre cómo se va persuadiendo a no hablar. Así hablar, ¿de qué hablamos? A veces hablamos, pero no hablamos nada, no decimos nada, ¿verdad? Que muevo. Entonces, analizarlo desde allí, pero eso tiene que ver mucho con la enunciación de Benveniste y de todos los estudiosos de la… En esta… en esta… Entonces, Cleo afirma que si bien políticamente hablando, tener voz conlleva al potencial de cambio, no siempre el tener voz se relaciona con la posibilidad de resistencia. Discute y dice, abro cita. En ocasiones la metáfora de voz aparece desencarnada. Y eso pasa mucho. Hablamos, por ejemplo, de las víctimas en Ciudad Juárez, de los 43, de los… Una serie… Escribimos, pues, o hablamos, pero desencarnamos. No hablamos, no están, no hay una experiencia corporal de existencia vivida. Ahí. Eso se ve en las marchas de los familiares. Entonces, ella nos advierte que es inefectiva, nos exige cuestionar cómo hablamos acerca de las condiciones de otros u otras, y con qué fin lo hacemos. Nos recuerda que las prácticas discursivas siempre están inmensas en condiciones y prácticas materiales específicas. La voz de aquí es donde ella dice puede silenciar y los silencios pueden hablar. Más de lo que a veces queremos. Entonces, dicen mis alumnas que en el Facebook, ay, a mí me cae bien gordo cuando mando todo un rollote y me ponen ok. Así como ya están manejando otro tipo de… y tiene que ver con eso, del silencio y bueno. Entonces, en este orden de ideas ellas trabajan en el… en ese poder de la metáfora de la voz y el silencio. Por eso, yo hablo de los silencios socioculturales, en este caso ya lo retomo, porque para mí fue muy significativo. no sonó el que el Estado haya silenciado, eso casi se vuelve cotidiano en México, ¿verdad? Que silencian la injusticia, la impunidad, la negligencia, los vasos ejecutores del poder, el Estado ya… A mí me preocupó mucho el silencio social. Y no nada más el de la comunidad, el nacional, que también cayó en el estigma. Y en repetir sin pensar, por ejemplo, cosas como ayer lo comentábamos también, eufemismos como las muertas de Juárez, ¿no? Como si hubiera muerto un resfrío. El lenguaje tiene implicaciones, murieron asesinadas y en condiciones límites de la cultura de género, ¿no? Y de pensar también, eso me ha preocupado y le comentaba, que se sigue pensando, y se siguió pensando durante muchos años, que era una situación exclusiva de Juárez. Cuando lo que pasó en Juárez fue que se nombró el feminicidio. Y de allí lo pudieron pensar en otras partes. Pero el feminicidio ha existido históricamente, en todas partes y en todo el mundo. ¿Cuántos años les llevó reconocer? Y aún así dicen, es una réplica de Juárez. No es una réplica de Juárez. No pueden ver como feminicidio porque ya se nombró lo que está pasando en el Estado de México. ¿Cuántos años les ha llamado comprender que ese contexto de trata, que también es el contexto juarense, el trasiego de la trata, de la droga, de la delincuencia organizada, que está en toda nuestra sociedad. Lo vemos los brotes en todas partes. No hace muchos años, en un congreso con unas colegas de Chetumal, me comentaban también, y se vuelven esas que decimos leyendas, que nunca sabes por qué no… de que habían encontrado en las playas de Chetumal o cerca de Chetumal, varios cuerpos de mujeres muy jóvenes con las marcas evidentes de violencia de género, pero enterradas de cabeza en la arena. ¿Ustedes supieron? No, pues tampoco yo. ¿Por qué no supimos? Pues porque dependemos de los medios, ¿verdad?, que nos informen. Porque hasta ahorita están viendo los feminicidios en el Estado de México. ¿Cuántos feminicidios creen que haya habido de mujeres de nuestras coterráneas indígenas? Porque si no aparecen las trabajadoras, aunque ocupen posiciones de subalternidad en cuanto a trabajadoras de servicios, urbanas, obreras, menos vamos a saber de las históricamente olvidadas mujeres coterráneas, paisanas, indígenas, de los grupos originarios. ¿Cuántas niñas, si les creen ustedes que desaparecen y son víctimas de feminicidio? Miles. A esos silencios me refiero. Aquí en Juárez nos dimos cuenta y ahí lo platicamos un poco, me voy a adelantar primero para definirles el concepto de pasos de la subordinación para entrar ya al ejemplo de la retórica de la tragedia. Entonces, bueno, es más largo esto, pero es que conmigo siempre es más largo todo, ¿verdad, Maya? El pasos, voy a entrar a la definición y de dónde yo tomo el pasos de la subordinación. ¿Qué en retórica? Bueno, pues, tiene que ver con esas emociones de cómo jalamos al público, en la retórica clásica, ¿verdad?, de cómo en el triángulo retórico aristotélico, ¿verdad?, hay un etos, un logos, que es el conocimiento y un pasos, que es el mensaje y cómo ese pasos lo hacemos de tal forma que es el que usa cotidianamente la publicidad actualmente, es el que usa, cómo le pegan a los sentimientos y al remordimiento, por ejemplo, ahorita está el del día de la madre, ¿verdad? Si quieres a tu mamá regálale un diamante, dicen, no inventes, pero ¿a poco no es cierto? Y así van trabajando, pero desde esta edad están haciendo culpables, sintiéndose culpables a los niños y a las niñas y a todos, y a los jóvenes, y a todos, y al marido, ¿verdad?, del día de la madre, ese es el paso, ese es lo que usan en el triángulo retórico para persuadir, cómo lo usamos y cómo lo analizamos en la retórica contemporánea, también ha habido muchos… Perdón, otra vez, pónganme los dos. Perdón, si no me escucho. Voy a empezar con el paso a definir el concepto del paso de la subordinación y abro cita de un retórico analista, politólogo, Tiro Liman, que dice, ¿qué? Empieza así. Pero bueno, perdón. ¿qué, cómo y cuándo aprendemos de la historia en que vivimos? Con este cuestionamiento, dice, no me refiero a la aprendizaje impersonal relativa a una cronología de hechos históricos, sino a la historia personal y colectiva que se refiere a los pensamientos, a los sentimientos y emociones, todo ese proceso subjetivo con los que experimentamos con los hechos trágicos de nuestra vida diaria o cotidiana. ¿Qué de ese aprendizaje nos lleva a una política de la ira colectiva? Entonces, él aporta a este concepto de la ira. Peter Liman argumenta que la tensión entre la teoría y la práctica es una complicación cuando las tristezas individuales se sufren silenciosamente. sin ser exoneradas por la respuesta y reflexión colectiva. Estos sufrimientos silenciosos se convierten en textos y memorias de un pasado no resuelto. Sufrimientos que no se reconocieron como parte necesaria de un duelo colectivo. La verdad que yo no incise las marchas sean duelo colectivo, estoy en ese proceso como las marchas por ejemplo ahora de los 43. Eventualmente estos duelos pueden convertirse en una reconciliación pacífica o en el sustento de una política de la ira colectiva. Así la presencia de un pasado no resuelto paraliza el presente y eventualmente se replicará en la posibilidad de un futuro posible. Además explica que la política de la ira es un proceso dialéctico en el sentido de contradicción entre el yo y el mundo. Es la respuesta de un sentido de violación, una emoción que resguarda nuestro sentido del yo y lo que nos es significativo. Es ajena a la objetividad, a la racionalidad o al desinterés, racionalidad de lo que nos afecta como parte de una comunidad determinada. Se convierte en acción política cuando consideramos que hay una violación injustificada hacia nosotros. La ira es el pathos de la subvención. de por sí no necesito mucho para distraerme luego. Ay, ya se oye mejor, si es cierto. Bueno, a ver, discúlpenme, pero de por sí grito y luego con micrófono más. Entonces, él nos plantea que lo veamos así, que ya se va acumulando, cómo se va acumulando esa ira desde a partir del dolor de una ofensa o de una violación de una no justificada y se va sedimentando un dolor que nos lleva a una emoción de ira. Él lo dice anger en inglés. Si lo traducimos literalmente, pues es enojo, ¿no? Y si lo traducimos como ira, es rage en inglés, pero yo decidí traducirlo como ira en el contexto de lo que nos está diciendo el autor, ¿verdad? De cómo se va sedimentando esa ira, no es nada más, ay, yo ya amanecié en hoja, voy a gritar en la calle, ¿no? Y pues ahí se va sedimentando. Entonces, ¿cuántas de nosotras que participamos en marchas no nos afecta de la misma manera? Incluso no nos podemos si no somos las víctimas, digamos, digamos. Entonces, se convierte y esta, este paso, pues se convierte en una acción política. Curiosamente, en casi todos los movimientos así de disrupción, de hartazgo, de todo eso, está presente la ira. y está presente como producto de esa sedimentación de las emociones en, ¿verdad?, este, en la subalternidad. Entonces, se convierte en una acción política que consideramos, porque consideramos que hay una violación injustificada hacia nosotros. Es una respuesta emocional de quienes nos sentimos acorralados o acorralados dominadas como víctimas del menosprecio o el disimulo por parte de los que detentan el poder principalmente. Entonces, es parte de un sentimiento de resistencia y oposición a la subordinación social. y creo que en mucho y bueno, así, esta política es una expresión pública ante las expectativas de justicia, como yo lo vi en el análisis de la retórica de la tragedia y es una exigencia a castigar, a responsabilizar y a castigar a los culpables, pero no nada más los culpables en cuanto a quién la asesinó per se, si en este caso son un grupo de trata o X que hubieron tantas hipótesis y nunca se ha aclarado nada, es parte intrínseca del cuerpo que ya perdió el miedo. O sea, en ese punto analizo yo desde esa perspectiva, desde la explicación que nos da Liman, que ya es un cuerpo que ya perdió el miedo. Que ya sale incluso hablar de un profundo histórico resentimiento hacia la injusticia que se convierte, ¿verdad? Y que no está dispuesto a tolerar más abuso. Lo vemos seguido más en nuestros países. Entonces, la ira colectiva en contra de la injusticia no debe convertirse, esto también nos lo invierten algunos otros, ¿verdad? en venganza o en más violencia. Se debe evitar convertirla en la racionalización de una agresión personal, por ejemplo. En este sentido, no se debe constituir solo como una parte de una política reactiva, ¿verdad? Que si hablas, te contesto, si no hablas, no te contesto, te hablo, te contesto y así nada más estamos y eso pasa mucho en ese tipo de… sino como una parte de una agenda política sustentada por la exigencia de cambio. Entonces, la posibilidad de una confrontación, que la posibilidad de una confrontación, porque siempre tienen esa forma, se convierte en un proceso de política dialógica, pero también esa posibilidad de hacer el duelo colectivo, no lo hemos hecho nunca. Y eso es lo que notamos ayer en el intercambio que tuvimos con los alumnos de maestría, les digo, y es que a mí se me hace que aquí está el problema, fíjense. Ok, el lenguaje, ok, el poder, ok, todo eso, pero para mí el problema es que no hemos hecho duelos colectivos. Yo le preguntaba a Maya como antropóloga, cómo podemos ver como seres humanos, como ese cuerpo emocional, con sentimientos, ¿verdad?, con todo eso, qué tan necesario es el duelo colectivo para entonces pensar una agenda de justicia, porque es tanto el dolor de las víctimas que terminamos, y eso ya lo vengo, ya lo estoy yo diciendo desde mi análisis, ¿verdad?, de lo local, que nunca podemos avanzar, que terminamos desdibujando, porque terminamos las feministas o las, ¿verdad?, terminamos, como platicamos hace rato, ¿verdad?, cediendo el espacio a esa, ir a ese dolor de las madres y se van sublimando como madres y no las hemos podido construir como sujetas políticas. No hubo un duelo colectivo, en Juárez no lo hubo, hubo duelos privados, hubo duelos casi, pero no hubo un duelo colectivo que la comunidad como tampoco lo hubo cuando Calderón fue y nos masacró, y así lo digo siempre públicamente, tampoco lo hubo y hubo pérdidas enormes, en donde la delincuencia común, apoyada por el ejército y apoyada por la judicial, violó a la comunidad en el sentido simbólico del terreno, entraban a robar a las casas, carros, esto, lo otro, así, eso fue lo que pasó en Juárez, no hubo guerra contra el marco, eso se lo creyeron en otros lados porque todo es posible en Juárez, esa cortina de humo en la que nos creemos que solo pasa en un lugar, es terrible, vean lo que está pasando en todo el país, ni siquiera quiero nombrar lugares, dice, ¿qué pasa en Juárez? En Juárez no pasa nada, es que así pasa en Juárez, ¿no? Juárez tiene mucho poder económico, en el trasiego de todo lo que sobra del resto de México, la migración, la trata, todo eso. Pregúntenle a Maya, nosotros circunstancias como si nunca en la vida hubiera pasado una Juárez. ¿Por qué? por eso silencio, ¿no? Porque el trasiego, el trasiego de la droga, de la trata, de todo eso se vuelve a invisibilizar y tú igual puedes tener de vecino al al honorable, ¿verdad? ético señor del empresario chihuahuense que es el que a lo mejor dirige la trata, quién sabe, igual ustedes pueden tener un vecino muy suave, muy buena onda y cruza dólares, ¿no? todo el día y cuáles hay mucho dinero y mucho poder y se han hecho cambios increíbles y luego porque las chicas que ocupan posiciones de subalternas tienen ahorita una conciencia feminista de lucha que está presente ya en la comunidad, no viene, claro, están formadas muchas por las feministas académicas pero también por su entorno, ellas te cuentan la historia no las académicas te encuentras de esa retórica del silencio como como persuasivamente nos convencen que no pasa nada no pasa nada aquí no pasaba nada en Morelia preciosa ciudad íbamos a la noche no pasaba nada en Jalapa íbamos a esa ciudad y la caminábamos platicando y los cafés si pasaba lo que pasa es que o no lo queríamos ver o de alguna manera estaba invisibilizado tenemos que ir entonces la posibilidad se convierte en proceso bueno ya dijimos verdad para escuchar con empatía pero tenemos que escuchar con empatía la retórica de la ira del coraje con empatía y no decir ay oye pero por qué haces coraje o ay oye por qué por qué te alteras y hoy te oyes resentida y una serie de cosas así hay que escuchar con empatía por qué la ira la ira solo tiene del pato se expresa así entonces me voy a otra vez adelante me voy a la retórica ponme ponme límites ponme límites tú crees que alguien me va a poner límites este bueno voy a explicar en esta próxima sección me voy a ir a explicar cómo hice yo el análisis de la retórica de la tragedia y desde dónde del feminicidio yo me enfoqué más a documentar cómo qué pensaban las activistas que acompañaron a las madres aunque yo andaba con ellas yo no estuve cercana como estuvo la doctora Julia Monarres de otras doctoras muy cercanas a las madres porque bueno desde mi perspectiva feminista de la diferencia yo nunca supe cómo hablar por ellas ni quise porque eso es postulado de las de los feminismos de la diferencia porque hablas por las otras así como y no solamente lo de juez piba que lo dice todo mundo ¿puede hablar la subalterna le falta el por favor? Sí entonces ya en esa cuestión a mí siempre me pareció que yo era la persona menos indicada para ser voz de la madre aunque era madre de todas maneras entonces a mí me interesó ver las las tácticas y estrategias políticas de las activistas y aquí documento algunos de los testimonios que ellas me dieron entonces a 20 años fíjense en el develamiento público del feminicidio en Ciudad Juárez y este es un extracto de un artículo que publiqué en otra otro rollo por ahí ¿verdad? también lo tienen a 20 años del develamiento público del feminicidio en Ciudad Juárez en esta sección presenta una reflexión sucinta del proceso retórico cristalizado durante las protestas públicas organizadas por las familias de las víctimas y las activistas frente al silenciamiento y minimización oficial estas demandas de justicia se caracterizaron principalmente por una retórica y aquí viene otro concepto muy importante que no retomo de otro que es una retórica agonística pública de agonía confrontativa pero también agónica esa fue una característica así entre otros lo había otra vez en la en las marchas del 43 de padres y madres entonces estas demandas se caracterizaron repito por ese proceso de retórica agonística que perfiló una tragedia o un drama social estudiar una tragedia como drama desde la retórica porque ya ven que Turner lo estudia como drama que me encanta pero bueno en este caso es comprender que la retórica agonística no representa un comportamiento irracional verdad per se de quienes actúan de alguien que actúa sin pensar sino la respuesta emocional de quienes se sienten acorralados como habíamos dicho por lo del pathos verdad acorraladas como víctimas del menosprecio del disimulo verdad aquí se manifiesta y de esa manera el pathos de la subordinación social con una realidad socio histórica encarnada en la retórica del conflicto moral o sea hay un conflicto moral bien fuerte cuando las madres salen a denunciar que no se había hecho nada para buscar a sus hijos pero previamente hay un silencio hay otro proceso verdad ya cuando ellas salen es que ya pasaron todo un proceso y no el de vuelo tomo como punto de vuelo este acto este acto de la violencia de género límite para valorar esos procesos de uso de la retórica desde la experiencia de las mujeres verdad como participantes activas de la política y tanto institucional como en la vida cotidiana y este y bueno manera de preámbulo afirmo que la crisis social durante y después del develamiento del acto del feminicidio se manifiesta públicamente como un proceso discursivo complejo que para comprenderlo a profundidad se requieren múltiples maneras de conocer y entender el mundo como se han hecho verdad porque si de algo se ha escrito y se ha analizado es desde allí verdad se ha analizado muchísimo desde la academia y todo eso aunque la mayoría la gran mayoría ni siquiera están en Juárez yo le llamo la metateoría del feminicidio o del activismo feminicida si verdad se ha vuelto así como que hay que estarlo replanteando cuando ya en lo cotidiano ya se avanzó la práctica ya se aprendió pues de las protestas sociales como lo dijimos este confrontativas organísticas verdad son para para este autor del dramatismo que está considerado Kenneth Burke como el el retórico el retórico más reconocido de Estados Unidos por feministas o no es Kenneth Burke él es el que define la retórica como la acción simbólica y a partir de ese concepto de acción simbólica utilizando conceptos como la identificación el ya no largo como tal parten todos los cuestionamientos feministas de la chica de todo el mundo pero bueno él es el primero que delinea el proceso es la dialéctica de la tragedia y claro muy informado por sobre todo Heidegger y los filósofos continentales marxista también él muy estigmatizado imagínense en la época de MacArthur y él escribía eso entonces muy poco se sabe de él enfatiza que si bien una tragedia o de gracia puede suceder a cualquier persona o grupo no así cuando se trata de un proceso de victimización la tragedia en este sentido es siempre agonística y por tanto retórica pues da cuenta de una crisis social necesariamente la victimización de una persona o un grupo tiene que ver con la injusticia perpetuada por parte de quienes detentan el poder eso ya lo sabemos entonces de acuerdo con él se puede ilustrar en tres etapas y este es el análisis que yo hago hace 15 años cuando emite mi tesis doctoral y que he estado reformulando y aplicando en otros procesos y se ha ido modificando muchísimo como todo en el lenguaje pero este este es así como que lo perfila se puede ilustrar en tres etapas aunque se puede tomar como punto de partida cualquiera de ellas ¿verdad? y las tres etapas están en el PASEMA que es el dolor el sufrimiento el infortunio o la crisis que esa se vive en privado no necesariamente en lo personal pero en privado las madres por ejemplo en sus casas con sus hijos en ese caso para enseguida podemos localizar en esa forma de confrontación un proceso que él le llama de poema o poiesis ¿verdad? en donde ya viene la acción y ahí es donde viene la irrupción de la ira en las esferas públicas y ahí es donde viene todo esto que ustedes ya ven documentado la cruz la todo 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 todos esos recursos retóricos que las madres ¿verdad? a raíz de esa ira producen para comunicar su dolor y ahí es donde yo les decía que entra en contradicción todo lo que las madres el dolor de las madres y digo ira porque no hubo momentos de ira de reclamo así social muy fuertes muy dolorosos para después manifestarse como duele y dolor otra vez entonces así entonces para las feministas locales ya me retiré ¿de qué horas el micro? para las feministas locales fue muy difícil poder orientar en términos de feminismo porque al contrario no cedimos el espacio lo repito a las madres porque para nosotros utilizar la cruz o utilizar el rosa o utilizar era volver a reproducir el género o nuestras hijas de regreso a casa decimos pues si lo que queremos es que salgan a la o sea muchos lemas y muchas cosas que hicieron las madres en su dolor en su pena en su ira reproducían efectivamente el género y sin embargo las feministas las analistas no podíamos intervenir y decir es tan mal no es así tuvimos que tomar una posición humana o sea de decir eso es lo que las madres así quieren las madres expresar su pena y su dolor pero eso no significa que nosotras pues estemos de acuerdo de qué manera se reprodujo y se reprodujo como el el eufemismo de las muertas de Juárez cuando decimos muertas y en las mismas cruces de las mismas madres decía no más muerta no más sigue habiendo ese lema pues si están asesinadas son asesinadas como muertas entonces bueno todo eso enseguida en ese proceso de poies y poemas se dieron todas esas cosas se vio la intervención de las mujeres más jóvenes que ya estaban más formadas en el feminismo en donde quisieron interrumpir por ejemplo marcharon con máscaras hechas por ellas mismas máscaras otro tipo de manifestación y todo eso pero otra vez el lenguaje tanto visual como todo eso limitó la manera como expresar las emociones quedaron trampadas o entrampadas en el lenguaje en ese poder del lenguaje ya porque tanto madres como activistas reprodujeron las feministas no pues no intervenimos la verdad para cuestionar y si lo quisimos hacer era estar en contra de las madres y pues en ningún momento entonces pero se puede analizar eso de cómo se reproducen en un momento de ira en un momento se reproducen muchas de las prácticas hegemónicas también se reproducen las relaciones de microfísica de poder entre los grupos de mujeres y eso es algo muy interesante que no voy a entrar aquí pero todo eso se ve allí finalmente el tercer espacio que es el matema que en el matema es el espacio de la reflexión de lo aprendido se da un espacio de reflexión por eso les digo mientras aquí sigue mientras en algunas partes siguen así nosotras ya estamos en lo aprendido entre esto pues esto que aprendimos cuando tiene que ser de ira y no de qué manera nos expresamos en público para poder llegar al aprendizaje siempre hay aprendizaje verdad por violenta que sea entonces el proceso de aprendizaje este la reflexión lo aprendido y luego dice que eso vuelve a ser crisis o sea es como el caracol se acuerda vuelve a ser crisis para crear otra poiesis que es la que están ahorita las jóvenes juarenses haciendo otra poiesis y ya no nos quieren a nosotras ahí o sea no es cierto como sus profesoras siempre estamos así como entrando y saliendo de su vida verdad pero ellas están creando orgánicamente otras maneras de expresarse entonces y eso es muy interesante es lo que estamos ahorita viendo cómo se está en ese proceso de esa manera esta manera de ver la protesta social trágica que irrumpe propone comprenderla como un movimiento circular y traslapado que nos permite ir redimensionando a manera de esperar la manera como interpretamos explicamos y promovemos nuevas acciones a partir de lo aprendido a partir de la tragedia que a su vez siempre va a estar sujeto a contradicciones dando lugar a otras crisis y otras acciones y otros aprendizajes y así sucesivamente en este sentido este proceso dialéctico nunca termina en síntesis nunca sino en otro aprendizaje así planteado estudiar la protesta social es estudiar un drama un acto de contradicción y una constante transformación entonces me voy a dar los tres momentos ya un poquito de los ejemplos por ejemplo en el PASEMA en la etapa que yo analicé del PASEMA del PASEMA para ir cerrando si no nunca termino yo así como el ejemplo de mi análisis muy sucinto en la primera etapa que es el PASEMA el silencio sufrimiento dolor crisis muerte que se vive en privado no en lo personal en este caso tomo como punto de vuelo el momento del PASEMA silencio sufrimiento dolor crisis muerte de las víctimas y sus familias previo al 93 fíjense o durante el 93 como hasta porque la manifestación así más de los PASOS así de la subordinación más fuerte fue como en el 98 ¿no? más o menos tengo todo bien con fechas pero soy muy mala para recordármela pero sí no se dan los primeros la doctora Julia Monarres dice que inicia el feminicidio hasta la fecha pensamos que fue mucho más antiguo pero los primeros cuerpos que se encuentran fueron en 93 y de la manera como nos enteramos que ayer comentábamos nos enteramos las académicas y yo todavía no trabajaba en la universidad hace 20 yo tengo 15 años en la universidad estaba pero fue mi proyecto doctoral el discurso político de las mujeres juarenses y en ese momento estaba eso y bueno la cuestión fue que dice la doctora Monarres que hubo un estudio y que yo mencionaba también al doctor Limas un estudio homerográfico que hizo una maestra en esto fue terrible hizo una maestra un estudio homerográfico en donde sistematiza la nota roja del diario de Juárez y allí después de X o Y entre el grupo y ella este ella afinada este muy amiga de Esther Chavez Cano que que fue la fundadora de Casa Amiga en Juárez este se da cuenta que es un crimen de odio de género lo que apenas empezamos a reflexionar en aquellos años verdad como una parte de una cultura de género de género violencia de género y toda esa cuestión ella lo postula y entonces a través de otras activistas del 8 de marzo en Chihuahua empiezan a darse cuenta que efectivamente hay un problema pero fíjense esto es acá verdad la academia pero en el lado del sufrimiento de la Fema ya tenían las madres este años buscando a sus hijas de oficina en oficina este reportando desaparecidas expuestas a discriminación y media desde racial hasta de clase de todo tipo no devaluadas este donde nunca documentaban esas desapariciones años duraron esas madres ese es el silencio de la pérdida de la desaparición de no saber de sufrir pero no habían articulado la otra parte o sea no se habían dado cuenta que estas víctimas de asesinatos en las notas rojas del diario eran sus hijas ahí viene el aire primero el que no te hacen caso y que históricamente ha sido en ese que decíamos de Espivas que dice que en la zona manufacturera es ese ir y venir de las mujeres de las subalternas ir y venir que no las vemos hasta que están muertas ni las reconocemos en nosotros pues no nos reconocemos en ellas entonces por alguna empiezan las madres a buscar a las organizaciones y de allí se articula y empiezan a ver y hacen entonces empiezan la ira bueno como tengo cierta buscando verdad y esto entonces ahí se hace todo ese proceso que le llaman de poésis de de la esfera pública de la protesta de todas las el uso de y bueno pero todo ese dolor no lo vimos como lo voy a ver si yo no yo como voy a leer la nota roja verdad yo llegué al periódico y lo sacudo nada más leo selectivamente como todo el mundo pero la nota roja siempre dije no hay me enferma y allí estaban ellas de facto ya eran culpables verdad porque el hecho que todo parezca en una nota roja ya ni siquiera en la educación nadie ya como que dices tú ya el que está aquí es culpable de ahí empieza toda una una violencia sexualizada de que las víctimas eran prostitutas y luego con el gobernador conservador que teníamos que a la fecha lo odiamos y seguimos transmitiendo el odio con las alumnas no platicamos la historia de como dijo que porque andaban en la calle y que entraran a tales horas y bueno una serie de sandeces que culpan a la víctima revictimizando a la víctima entonces si ya las académicas locales empezamos a hacer foros de procesos de revictimización ya denunciar a los medios locales eso lleva años pero en el proceso esto lo estás viendo públicamente pero hay un proceso de dolor y de sufrimiento de muerte en los grupos como tu feminista llegas y dices pues hay que manifestarnos así y así y así y asado no puedes ya la madre tiene que manifestarse ¿verdad? y fue difícil porque aunque lo hacíamos todavía existía la noción de que era todavía existía la noción de que era este bueno todavía existe la feminista odia hombres entonces cuando queríamos nosotras las del 8 de marzo y toda la meter la cuestión de la sujeta con derechos políticos y que verdad meter el discurso del derecho de este resulta de que las organizaciones pues la mayoría eran organizaciones de beneficiencia y las que no eran eran de derechos humanos en donde todos somos iguales entonces no, no, no es que el feminismo no porque aquí nosotros incluimos a los hombres entonces nunca nunca se permitieron aprender que ya aprender qué estaba hablando en la reflexión feminista que no tenía nada que ver con el odio a los hombres ni nada sino con la mismidad de la vida la existencia de las mujeres eso no pudo entrar nunca en el discurso del humanista local entonces yo les digo a mí no me pueden decir como mujer juarense que allí hubo un movimiento feminista no lo hubo nunca lo hubo verdad pero si hubo una sedimentación una construcción de una conciencia feminista que ya se ve ahorita pero que en ese momento no no estaba entonces la crisis produjo localmente una conciencia feminista pero en una generación más joven las feministas seguimos estando atrapadas en el discurso patriarcal de la academia verdad ya con espacio propio bueno yo cierro aquí más o menos les expliqué las tres etapas y para concluir bueno les quería leer algunos de los testimonios pero hay un artículo que yo publico ahí vienen los testimonios de la retórica de la tragedia que yo publiqué en la revista electrónica en un libro electrónico de Sudáfrica que se llama retórica en Sudamérica y ahí me invitaron a publicar la retórica de la tragedia y ahí viene esto más explicitado está en línea bueno ya cierro verdad es mucho más largo y quisiera pero me gustaría más comentarlo y de allí ya poder extenderme más muchísimas gracias a ustedes por su presencia aquí y a quienes nos escuchan por su presencia allá bueno muchas gracias la verdad Clara fíjate que en el seminario nos manejamos con tiempos relajados no hay no hay demasiado límite porque no es una mesa no entonces en los congresos ya como los congresos cuestan esta es una universidad pública y el espacio de de este seminario apuesta más por la interacción por el tiempo de reflexión y por el tiempo que se da cada ponente de acuerdo a su personalidad académica hoy que hablamos de retórica hay que hacer valer también los tiempos los ritmos de las presentaciones gracias a que existen centros de investigación como este tenemos un seminario digamos que relajado entonces obviamente el tiempo que que damos al final de cada presentación sobre todo es para interactuar con la gente que está presente y hoy pues tenemos menos tiempo pero la verdad es que valía la pena escuchar una voz de Juárez que ha revisado vivido la experiencia de Juárez y que hoy la experiencia de Juárez con la violencia contra las mujeres o los cuerpos feminizados porque esta es una variante muy interesante que pues obviamente ya sobre la cual ya pesan las otras miradas no de género ni de feministas sino sobre todo las miradas de movimientos y saberes trans los cuerpos feminizados también son víctimas y han sido víctimas de la violencia en cualquiera de las catástrofes colectivas que trabajemos vamos a encontrar un punto de diferencia y seguramente un punto de violentización marcadamente mayor o cualitativamente mayor entonces creo que investigaciones como la tuya dan pie a poder digamos comprender el proceso de un movimiento leído desde sus claves discursivas ¿no? aquellas públicas y aquellas que no van a salir a la luz pública que estarán a pie de calle por eso importante es investigar las marchas como lo hace un par de colegas pero sobre todo Luisa Gamestolentino usted investiga a pie de calle una marcha que es muy distinto de leerla discursivamente ¿no? entonces creo que es muy importante yo doy la oportunidad a que te hagan algunos comentarios y preguntas tanto nuestro público si nos ha escuchado a través de la transmisión en vivo o sobre todo pues de ustedes que yo decía somos pocos pero seguramente tenemos consultas muy puntuales que hacer me parece que hasta donde yo he leído y conozco estas investigaciones por lo menos aquí en el centro de investigaciones interdisciplinarias en ciencias y humanidades pocas veces hemos combinado lo que podría ser esta retórica pública con las lecturas de los movimientos es un punto de ignorancia porque seguramente alguien más lo está haciendo y no estoy hablando de más que de mi lugar de enunciación que es este centro así que les agradezco si tienen algún comentario que hacer al respecto pues será bienvenido preguntas desde lugares más especializados también nuestros colegas que vienen de antropología cultural y de otras partes podrían dar la oportunidad a que dialoguemos con ustedes y sobre todo que volvamos a escuchar puntualmente a Clara Eugenia gracias hay alguna pregunta para que se grave gracias muy amable bueno a mí me llama la atención esta cuestión de la teorización de la identidad de género me interesa mucho porque si hay una identidad y se ve que hay también una partición o una división mujeres y feministas y entonces bueno etnológicamente hablando qué sucede con la mujer que es feminista pero es mujer y cómo teoriza en este caso la posibilidad de identificarse con su género como mujer y con el pueblo con las personas que están sufriendo o que están llevando esa parte del duelo eso es muy importante además la política de la ida es algo que no me llega todavía no la llego a entender es cuanto gracias muy interesante pregunta justamente es una pregunta de investigación y para las investigadoras sobre todo yo quiero comentar porque esto vale el diálogo la exposición que ha hecho sobre esta diferencia es interesante que las investigadoras feministas preguntaran a los otros y las otras académicas que no hemos investigado desde el feminismo a pesar de que políticamente tengamos posturas feministas y digamos dentro del universo teórico y metodológico en el que nos movemos diferenciamos la voz feminista de nuestras investigaciones no hubiera entendido este punto si no hubiera laído a Hannah Arendt este otro no hubiera llegado si el tema de las emociones no lo paso a través de una investigación como Martha Nussbaum o el tema de la línea de color tan atravesado por las feministas estadounidenses no hubiera llegado tal cual si no hubiera vivido investigado o hubiera construido una experiencia a partir de las líneas de color y racialización en lugares de América Latina ¿no? esto es importante o sea yo la la racialización vino antes en Guatemala o en Bolivia ¿no? cuando aquí había una eminente racialización eminente y brutal racialización desde hace 45 años evidente públicamente ¿no? porque tú eres más güerito puedes entrar al hotel de Cortés ¿no? el colorismo hace 40 años perdónenme no trabajábamos líneas de color y la trabajaban algunas feministas muy poquitas en México ¿sí? llegó tardíamente el género muy tardíamente y muy tardíamente cuando ya venían en este y a través de traducción y cuando ya en sociologías hay que decirlo como las de Bourdieu ya se trabajaba el cuerpo y se desdecía del género en la literatura etcétera empezamos los feminismos académicos a distinguir género y feminismo antes de ayer ¿no? o sea sí es muy en la frontera no sé pero yo estoy hablando del centro de México y la UNAM y sí ha pasado es hace cinco años y lo hay que contarlo cuando empezamos a decir el género ¿no? tiene que ver con las relaciones de identidad y de identificación social en cualquier escala lo vivimos y lo leemos siendo feministas o no feministas ¿no? pero son distinciones cognitivas y políticas que son muy muy recientes ojalá y esto lo podríamos ver a revisar investigaciones hemerográficas ¿no? porque debate feminista que fue una de las revistas fundadoras tenía por ejemplo el término de blanquitud de Bolívar Echeverría fue un artículo de revista y después un capítulo en un libro antes poquito antes de morir poquito antes de morir ya en su momento agónico entonces trabaja un nuevo libro y la blanquitud toma peso pero eso es antes de ayer yo creo que hay que leer también con nuestras propias historias y a través de las genealogías discursivas y cognitivas nuestro proceder investigativo porque aquí y quiero hacer nota al pie de página y citarte efectivamente hay un movimiento teórico y político cuando en la praxis los movimientos ya corren por otra parte y los leemos tardíamente a pesar de las conexiones activistas a pesar del activismo académico ¿no? como lo que nos ha pasado con la violencia en México ¿no? entonces por favor al escribir nuestros artículos hagamos un guiño con lo genealógico y lo historiográfico ¿por qué? ¿no? citando a mujeres como a Clara y a otras mujeres creo que es importante este tipo de investigación y perdonen la vehemencia pero es que este seminario quiere y hace investigación entonces creo que es importante empezar a tomarnos en serio preguntas tan estimulantes ¿sí? aunque fuera solo una una pregunta tan estimulante como la que nos haces ¿no? porque el colega está investigando discursos nacionalistas y constructos nacionales a partir de la clave de género ¿no? entonces no sé si vas a ser feminista o te vas a ser feminista pero muy interesante la pregunta ¿no? en términos epistémicos ¿no? y bueno yo quisiera me pareció apasionante la pregunta y no le voy a robar el mérito y la palabra a nuestra ponente pero si hay alguna otra pregunta sería bueno que se la hiciéramos y ya le paso el micrófono Moni te interpelan para que se grave Mónica perdóname gracias me gustaría que nos si nos pudieras comentar un poco más qué idea tienes tú de cómo se podría hacer ese duelo colectivo al que te referiste cómo podríamos cómo podríamos integrarnos a él porque creo que podría ser una iniciativa que nos podría servir a nivel de muchos otros círculos ¿no? ese sería todo por ahora Clara Eugenia hay una petición de parte de los y las seguidoras en la transmisión y te piden por favor si puedes dar la referencia sobre tu texto que está en línea y si recuerdas acaso el nombre o del sitio o del libro pero cómo pueden localizarte en línea lo están pidiendo para googlear AYOR bien les vamos a dar la respuesta inmediata a la petición para que puedan localizar el texto el sitio se los deletreo lo pueden localizar como AYOR African Journal africanyearbookofredric.com las siglas son AYOR AYOR punto com y el texto de la doctora se llama Rhetorica Rhetorica en South America y hace una compilación de textos sobre las nuevas maneras de entender la retórica desde Latinoamérica de lo que le llaman Nuevos Sures y Nuevos Nortes entonces es incluso ahí trae un artículo en ese mismo en otro pero les voy a enseñar que los volúmenes hablan de retórica y en uno de los textos publica sobre el silencio de la retórica o sea les va a gustar todos los textos ahí están ese sitio y están abiertos bueno gracias nada más esas dos preguntas la pregunta nunca podemos separar el feminismo el feminismo nace precisamente de la reflexión que hacemos las mujeres desde nuestro cuerpo desde nuestra experiencia desde el momento que nos reconocemos mujeres ¿verdad? pero nos reconocemos mujeres de una manera crítica o sea ahí es donde entra la mirada feminista en donde nos preguntamos ¿por qué? por ser mujeres mira viene desde es que tendrías que leerte las reflexiones feministas porque hay varias etapas pero será muy interesante que tú las leyeras desde tu perspectiva para ver ¿verdad? cómo te aportan pero por ejemplo una de las preguntas que hace Gayle Rubin que ese texto está en el clásico la clásica traducción que compila Marta Lamas que usamos como texto en muchas partes ¿no? que trae la de Scott y trae la de Gayle Rubin y traducciones de ellas pero Gayle Rubin en el sistema sexo-género para hacer una pregunta muy importante que es cuando nos ayuda a las feministas a pensar el género ¿eh? porque no lo piensan las mujeres el género lo piensan las feministas como una relación de poder entre mujeres entre hombres y entre hombres y mujeres ¿y por qué cuando decimos el género? cuando yo hablo del género hablo de un sistema sexo-género de un sistema de dominación basada en la diferencia sexual pero muchos de quienes no tienen la perspectiva feminista hablan del género como una cuestión más identitaria y en ese sentido perden de vista que el constructo de género sale de una demanda feminista por entender a partir de esta pregunta ¿cómo es que la diferencia sexual o sea que yo naco con vagina y el otro nace con pene ¿verdad? se convierte en desigualdad social política económica y de todo tipo ¿no? ¿cómo explicamos eso? dijo ¿qué año? fue en los 70 y el rubín yo creo a finales de los 70 no como en el 82 o en el 83 es tráfico de mujeres de el rubín pero está documentado en la compilación de Marta Lamas ¿de qué año? del 97 ahí está documentado en traducciones que hace que en realidad nos favoreció grandemente que lo tradujera que digo que hiciera esa compilación porque sigue siendo el texto el século clave para género o no para género si tú no ves desde las perspectivas feministas la necesidad de llegar a ese constructo tampoco podemos ver como fano ni todos ellos tuvieron los africanos descendientes tuvieron la necesidad del constructo de raza ¿cómo constructo? somos una sola raza humana no, no, no espérame tantito ¿cómo constructo? así en el sistema sexo-género ahorita una de las preocupaciones fuertes de las feministas es que se ha se ha planado o se ha desdibujado que es un sistema de poder el sexo-género de dominación pero que no nada más este maneja o conduce o persuade digamos a los hombres o a las mujeres a todo mundo porque a ti te dicen por ejemplo no por cuestionar de ninguna manera ni por criticona pero tú dime ¿por qué los hombres? ¿por qué vienes tú de corbata y saco? cuando yo yo tengo años yo tengo 40 años aunque no lo crean a lo que me preguntan ¿y estás casada? me preguntan cuando ando de feminista pero bueno que mi esposo no usa una con trata de protagonizarme nada más yo mi política es que nada me apriete ¿verdad? ni discursivamente ni en ropa ni en nada y entonces ahí se la pasé a él también ¿por qué usas corbata? no dejes que te colonicen los convencionalismos sociales mi esposo no usa corbata no pues claro hay hay cuestiones del saco en la presencia lo que nos marcan los espacios ¿verdad? si no pues no te valoran pero una de las cuestiones que les marca a ustedes el género es el andar así todo o sea no nada más el sistema sexogénero que plantea una feminista como Gael Rubín no afecta nada más a la subordinación o a la de las mujeres también de los hombres pero mucho más de lo que te imaginas si entonces las feministas estaban contra de los hombres ha sido el menor de nuestros problemas de veras nosotras estamos tratando de reflexionar nuestra existencia ¿de qué manera podemos contestar a ese lenguaje que nos suprimos o de qué manera podemos rearticularlo algo para expresar nuestras experiencias pero no a través de las herramientas del amo dice Audre Lodge ¿verdad? Bueno ya más o menos ahora la política de la ira la política de la ira ok la política de la ira y sobre todo esta Chantal Moff habla del discurso agonístico como necesario Moff y Laclau también este Naussam dice que también habla de esa manera de interrumpir porque ya le tenemos que entregar más a los semióticos de Cristeva y ahí ya no me voy a meter en este caso pero tiene que ver como que es la única manera conocida que tenemos dentro del constrinamiento del lenguaje patriarcal para expresarnos si a ti si a ti te han maltratado y estoy hablando de hombres y mujeres en posiciones de subalternidad el indígena el obrero la indígena el obrero este cualquiera que no ocupe que esté en posición de subalternidad porque por ejemplo cuando Spivaca habla de puede hablar de la subalterna está hablando de una posición no está hablando de algo esencial en ello de una posición quien ocupa una posición de subalternidad pues quien no tiene absolutamente nada que su existencia es sobrevivir casi sin comer casi sin vestir casi sin dormir casi o sea su existencia es esa pero no nada más en esa existencia viven mujeres lo que pasa es que las mujeres todavía están más oprimidas por usos y costumbres entonces ¿qué recurso te queda a ti como subordinado o como ocupando ese espacio pues de del subalterno la subalterna ¿qué recurso te queda a ti para que te escuche y cómo lo harías como cuáles que sean visibles y que sean interrumpan ¿quieres que se oiga por favor? digo pues yo pregunto para presentar noticias gracias bueno la resistencia hay muchas formas pero una muy visible sería el agruparse esa es una pero la conciencia del agrupamiento o la cultura de la reunión también tiene mucho que ver con respecto a esa ira ¿qué tanta ira tiene uno? ¿qué tanta ira tiene el otro? entonces ¿hacia dónde vamos con respecto a esa resistencia? ese es uno de los problemas que podríamos encontrar también desde el punto de vista antropológico ¿cuál es el motivo de una resistencia si unos tienen el concepto o la visión del mundo de una manera y otros no? entonces ¿hacia dónde iría esa resistencia? ¿cuál sería entonces una política de la ira? si la resistencia no tiene una fuerza o la política no tiene una fuerza la ira ¿dónde queda? Gracias Es que la acuérdate que en este caso ¿verdad? la ira como la generación de la ira lo que nos permite a nosotros es ver ver esa ver en el sentido de este por ejemplo si los padres y madres de Ayotzinapa de los 43 no hubieran salido que también hubo te fijas un periodo de patema ¿verdad? de sufrimiento de búsqueda de esperar que las autoridades hicieran algo de esa agonía y luego la irrupción la irrupción la irrupción según los teóricos de porque muchos vas a buscar la ver van a decir que es la política de la subalternidad y eso ha sido histórico es lo único que en un momento te puede enganchar con otro en la historia y de hecho se enganchan porque mira en el 43 ya hay muchos ya venían en la marcha que hay enorme venían otros grupos que se han sentido ofendidos por el sistema pero nos hace falta algo allí que insisto yo es ese duelo colectivo para que no se quede en resentimiento y vuelva porque vuelva sales y dumpes y luego vuelve a caer sobre el subalterno el dolor porque no soluciona nada pero entonces porque no soluciona nada pues claro ellos no tienen ni los recursos ni la verdad para sostenerse en una lucha por cuantos años y que estamos haciendo como sociedad nosotros o como académicos simplemente creando metateoría teoría de la teoría de la teoría de la teoría y ahí estamos dice Rosana Reguillo que la academia que las universidades somos autistas en el sentido que hablamos con nosotros mismos nada más aquí eso dijo un día pues sí pero pero es de cuidado en esos casos ¿verdad? entonces ¿cómo le hacemos? esa es la pregunta y sigue estando abierta ¿cómo le hacemos? bueno yo con todo respeto y recordando una de nuestras intervenciones en el coloquio de doctorandos el pasado lunes justamente recobramos la contundencia de un movimiento social que ha sido dirigido primero por individualidades autistas y que cobra lugar en distintos en distintos puntos y también hacen metateoría aquí hay una diferencia primero y con todo respeto la metateoría no es un discurso del discurso solamente o sea creo que es un momento muy oportuno para citar aquí en Estudios del Cuerpo una articulación primero muy importante que nos ha provisto una voz que viene de la antropología que es nuestro invitado que está ahora del lado de público me parece que ha hecho una observación contundente a la hora de hacer interdisciplina que es el ponernos de acuerdo cuando los conceptos llegan a comprender cierta realidad si estamos en el plano de las realidades eso es y cuando requerimos de la conexión y del contacto con otros conceptos y términos procedentes de otro lugar y estos lugares pueden ser las investigaciones muy empíricas o digamos el recuento tópico de una voz como la de hoy o como la de hace 15 días el doctor antropólogo también Rodrigo Parrini ¿no? creo que es muy importante en las interdisciplinas y en los ejercicios transdisciplinarios empezar a encontrar esos eslabonamientos creo que hoy hubo oportunidad de que toda tu investigación que hoy nos expusiste también cobrara sentido antropológicamente y lo agradezco porque la mirada antropológica no es siempre la mirada desde las superficies discursivas lo digo por las investigaciones a las que nos referimos el lunes pasado así que les agradezco que haya sido tan rico realmente esta interlocución y yo haciendo interlocución también digo cuidado con porque metateoría es un concepto efectivamente duro pero que ha dado la espalda a justamente cómo se constituyen los conocimientos por lo menos en estudios del cuerpo no hacemos metalinguaje del cuerpo yo hasta donde yo creo no lo hemos hecho primera vindicación además que hacemos es que hoy en día hoy 2016 tal vez desde hace 15 años las teorías las teorías que pesan en las comunidades académicas y más allá son aquellas teorías que rinden una explicación una comprensión a pie de testigo es decir aquellas teorías que hacen praxis y aquellas voces académicas que también están ligadas sea Rosana Reguillo John Ackerman a quienes saludo o quien sea quienes están ligados con los movimientos sociales y con las praxis sociales desafortunadamente a veces no es posible ir a una marcha y no por no haber ido a la marcha de hace de tres dos semanas a la marcha violeta ¿no? a la a la marcha de la primavera mexicana no estamos inmiscuidos en un movimiento somos parte de un movimiento con muchos rostros movimientos teóricos también esto es muy importante decirlo así es ahora yo hay una duda de Silvia una petición más bien que nos está oyendo entonces la voy a hacer saber pero antes que nada quiero decirles que muchas de las discusiones que aquí tenemos tienen que ver sobre todo cuando tienen que ver con México tienen que ver con una carencia de nuestras academias de una relectura del pasado inmediato es decir de nuestro pasado reciente no hemos leído la violencia mexicana sino hablando de que es mejor pensar en la impunidad y en la relación del estado con la sociedad civil caramba no leamos la impunidad o leamos la violencia tenemos que llegar a terrenos comunes de una interpretación del pasado reciente sea que querramos leerlo del 94 o 93 para acá o del 90 por hablar en décadas no hay suficiente discusión y comunicación con la gente que está trabajando y viviendo sus existencias desde las condiciones catastróficas del país por lo menos desde 1990 las investigaciones sobre el zapatismo se quedaron hasta cierto momento y se convirtió en una consigna una vindicación del tiempo utópico en el presente una dislocación poscolonial del presente o de la sociedad contemporánea pero ¿dónde estamos acoplando esas historias con nuestras historias presentes? yo creo que sí hablo de aquí y qué bueno que concluya en una urgencia pero hay otras investigadoras que quieren decir su palabra y que además están investigando sobre México y sobre las violencias entre otras cosas y que te queremos presentar porque es una colega que se va a acercar a Ciudad Juárez también entonces le voy a dar la palabra antes nos pide Silvia en la transmisión en vivo que nos digas dónde se puede adquirir tu libro reciente que no nos trajo perdónanos Silvia si no yo te lo hubiera pasado y otra cosa Silvia antes de que nos conteste y nos despidamos nos va a contestar la doctora Rojas pero si estás interesado en el seminario leemos a cada uno de los invitados e invitadas entonces quien está asociado al seminario recibe al menos alguna lectura para compartir y para venir pero eso sí hay que asistir o hay que seguirnos si no no se vale porque es gratuito nuestro seminario y contamos con sus trabajos por generosidad de cada uno de ustedes y nuestra colega hoy nos envió dos artículos muy interesantes por favor busca mi correo electrónico en la página Silvia y yo te haré llegar los dos artículos de la doctora Rojas con todo gusto mi nombre es Maya Aguiluz y estoy colgada en la parte de académicos o de investigación perdón ahí me encuentro si con todo gusto te respondo Silvia hasta luego hay una pregunta de la doctora Laura Loesa investigadora del centro ahora que que hablaban del duelo colectivo te quería preguntar en tu análisis cómo se relaciona duelo colectivo con justicia y reparación la otra pregunta pero todavía no respondo la otra no 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 partemos la ronda sí claro gracias bueno antes que nada me gustaría bueno quiero felicitarte realmente leí tus dos artículos que envió Marinela de manera pormenorizada Maya perdón este y realmente provocas la reflexión en muchos sentidos la reflexión como mujer la reflexión como investigadora como profesora también una de mis preguntas que quizá es un poco difícil contestar y que más que una pregunta sería una reflexión que tendríamos que hacer todos cuando tú mencionas en tu en tu artículo que los tropos son construcciones ideológicas y así es el comentario de cómo se han generado estas etiquetas y estos procesos de estigmatización a la mujer me viene una pregunta ¿cómo podemos entonces desmitificar esos tropos que están engarzados a la cultura? finalmente el lenguaje es parte de la cultura y la cultura es parte del lenguaje ¿no? entonces esto también me lleva a pensar en cómo en cómo podemos desde nuestra propia desde nuestro propio margen como mujeres ¿no? que reproducimos también de alguna manera esas formas hegemónicas de poder que a veces nos cuesta trabajo este desenraizarnos ¿no? porque están como dice Bordier interiorizadas entonces esa es como más que nada una pregunta reflexión que creo que nos tendríamos que llevar a casa todos y todas ¿no? para pensarnos pensar cómo podemos construir entonces nuestro propio lenguaje desde nuestra propia manera de ser mujer porque como tú lo decías no es la mujer somos las mujeres las mujeres obreras las indígenas claro también y los hombres ¿no? que también deben acompañar en este proceso de reflexión esa sería mi intervención gracias me voy a regresar a la pregunta de la compañera que dice a lo mejor ahí puedo unir las dos que dice ¿qué idea podría tener de un duelo colectivo? a mí me preocupa mucho ya lo que está institucionalizado o sea partiendo de ahí pues eso es la reparación del daño que tiene que ver y depende de las organizaciones internacionales también de amnistía internacional de todos esos procesos la corte interamericana todo lo que se ha logrado a través de lo jurídico y de lo porque les digo esto que yo lo estoy diciendo quedó allí la reflexión ha seguido y yo la he seguido documentando y ahorita a través de mis alumnas más como han vivido ellas o como viven esos cuerpos en la violencia pero a mí me preocupa por ejemplo como dices cómo lo relacionamos con la reparación del daño y me comentaste la reparación del daño y cuál fue la otra y la justicia yo siempre he pensado que pero ayer le comentaba yo le pedí apoyo a Maya como antropólogos ¿verdad? ¿cómo podía yo accesar a otras circunstancias que me abrieran la manera porque para eso a mí me gusta mucho leer teoría porque me permite como abrir ¿verdad? otros modos debería pensar sin necesariamente ilustrar esa teoría sino cómo aproximar la cuestión del duelo porque a mí me queda muy claro que allí hay una que entre esa posibilidad de reconstruirnos hay una vacío entonces como que yo creo que eso tiene que ser orgánico tiene que nacer de las mismas este ¿cómo se llama? grupos o mujeres el hacer el promover ese duelo pero desgraciadamente ahorita ya muchas cuando me lo se acuerdan muchas de las organizaciones de la sociedad civil pues están ya en la lógica del presupuesto y de los apoyos institucionales y de todo eso estamos viendo que entonces por ejemplo mis alumnas de la maestría las recién graduadas de la maestría de género y yo estamos pensando en un espacio de reflexión que le decimos nosotras pues de alguna manera el cuarto propio de Wolf sin los sin los tintes clasistas ¿verdad? tener un cuarto propio la mayoría de mis alumnas nunca han tenido un cuarto propio en el sentido literal pero lo que necesitamos nosotras es grupos de mujeres que hablemos de lo nuestro pero en Juárez no se ha podido porque luego luego nos acusan de odiar a los hombres pues hay que enseñarle a los hombres no, 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 no yo le digo no, no, no pues disculpa ¿por qué? ¿por qué no se han puesto a leer o actualizarse? ¿por qué tengo yo otra vez que ser la que enseñe? yo enseño a mi hijo ahora a mi nieto a mis alumnos pero entonces hay que reflexionarlo en las mujeres primero yo no podría decir cómo le hacemos porque en realidad allí saldría cómo le hacemos en esa reflexión yo por ejemplo tengo un grupo en la misma universidad donde yo hice mi doctor hay un grupo permanente que lo maneja una psicóloga gestal entonces yo puedo durar un año de ir y hay otras gentes pero yo llego y platico de mis rollos de mis broncas de mis conflictos y siempre hay quien me escuche y quien me avance o me así pero ¿qué pasa también en el sistema sexogénero que no nos permite a las mujeres hablar entre nosotras y que nos hemos vuelto competitivas sobre todo las académicas y que no nos hemos no estamos construyéndonos no nos estamos escuchando y para poder promover un duelo colectivo que yo pienso que sería una acción política increíble ¿no? porque entonces ya no es la ira ya es el dolor reflexionado como sociedad entonces ¿cómo le hacemos? pues yo yo las implico ¿cómo le hacemos? porque eso es algo que yo he estado mucho pensando pero yo no creo pues no sé yo había visto en Juárez que sí se ha avanzado mucho en cuestiones de pues de apoyos que finalmente han terminado siendo asistencialistas y no políticos de cambio esa es mi lectura yo la estoy leyendo desde porque sí hay un apoyo un acompañamiento hay más grupos de mujeres incluso algunos se identifican como feministas ya ya no les da miedo decirlo este mujeres en Ciudad Juárez hace mucho trabajo con las abogadas por ejemplo legal mucho trabajo muy importante en términos de defensa de los derechos de las mujeres se han abierto espacios muchos espacios tenemos abogadas con perspectiva de género ya espacios donde se han instituido ya asesorías legales con perspectiva de género pero allí sigue faltando algo como una reflexión colectiva de que aprendimos y que nos faltó para dar el siguiente paso no sé si logremos hacerlo en diferentes espacios o a lo mejor nosotras empezarlo a pensar que nos dirija maya ya tiene mucho tiempo bueno en ese sentido en el otro ya para irnos total que nada más les regresé la responsabilidad no es que a mí me parece muy importante pero que lo hagamos orgánicamente tan terrible que para mí es inimaginable y cuando se habla de reparar con dinero a mí me indigna o sea yo creo que eso no es una reparación pero también cuando no sé me imagino hacer el duelo cuando no se ha hecho justicia yo creo que cuando no se ha recibido la justicia es que la herida sigue abierta pero aún se abre más cuando se vuelve a victimizar a los demandantes de justicia eso se me hace súper complicado y del acompañamiento psicológico a víctimas lo mismo o sea yo creo que es un derecho mínimo que tenemos como personas sobre todo si no se tienen recursos estos sectores que tú llamas subalternos o sea se me hace fundamental pero tampoco es así como la solución o sea como debe ser parte como un derecho mínimo que deben tener este satisfecho pero es que se me hace súper complicado los problemas son tan tan enormes que no aportaciones yo nada más quisiera meter porque políticamente está concluyendo esta sesión con muchas realmente con muchas líneas de reflexión pero de urgencia en un país como este me parece Laura si me permites sumar un poquito mi intervención como las violencias que hemos estado viviendo o por supuesto la que empezó con el maltrato el daño y la eliminación de las mujeres en este país no fue suficiente para convertirlo en un asunto de urgencia pública y del Estado digo la justicia como tal nunca en sociedades estructuralmente desiguales y hay que decirlo nunca va a llegar y a realizarse tal cual no pensemos en muchos autores ahorita traigo a cuenta a Benjamin cuando se puso a hablar de la violencia dijo bueno pues es que perdónenme hay una violencia divina hay una violencia generada por la dialéctica de la autoridad autorizándose y el uso de esa autoridad de la fuerza la justicia divina está en otro terreno decía pero más que para pensar en un más allá nos decía que siempre es un límite un límite simbólico y mientras tanto es decir un límite simbólico al que tenemos que seguir llegando como historia como movimientos sociales como acciones o sea no dejar de leer la justicia tal y como debía ser en la sociedad realmente existente mientras tanto ¿qué justicia? pues primero que el Estado haga lo que tenga que hacer una masacre de la magnitud o la masacre de la magnitud que hemos conocido en este país en Ciudad Juárez ¿no? o en Acteal o en otras apartes antes de la beligerancia con que políticamente se ha resuelto la vida de todos en este país la beligerancia del 2006 para acá ¿no? declarada entonces digo caramba ¿cuándo vamos a declarar las urgencias como un asunto público? segundo ¿qué hemos aprendido de civilidad en las escuelas primarias? ¿qué se dice de la civilidad y los derechos ciudadanos? y del trato de aquí que la violencia en el sistema escolar sea tan urgente también de seguirlo trabajando me parece pero ¿cómo medimos nuestro respeto y nuestra obligación con el otro en ámbitos como este? la reflexión a la que tú estás llegando a ser reportador ¿no? en este mismo espacio en la próxima fecha deadline de entrega de esto del otro ¿no? ¿cuándo? cuando pido la palabra va a ser mi palabra la que llegue porque me toca el orden no en la lista de la persona servidora pública que me va a atender sino en la lista de urgencia y de llegada ¿no? o sea caramba si no tenemos la capacidad de juzgar juzgar éticamente como decíamos ayer recordando a Hannah Arendt y a Martha Nussbaum ¿por qué el duelo es importante el duelo colectivo? porque aunque no podamos imaginar qué significa y cómo duele como decía otra feminista elenista estar clavado en el cuerpo de mi hija o de mi hija muerta eso ya lo trataban en la Grecia Antigua es una figura ¿no? el cuerpo de la madre clavada en el cuerpo de su hija muerto o desaparecido si eso no es imaginable ¿sí? si es imaginable y exigible un trato con dignidad lo que tenemos que empezar a jugarnos en la justicia es cómo se mezcla la dignificación de la otra persona en cada situación e interacción social y lo digo aquí en la universidad en la misma universidad pública en nuestro cotidiano vivir no lo hacemos a mí no me importa que me digan doctora a mí me importa que me traten con dignidad y a mí me importa y a ustedes en un evento público no nos subalternicen desdignificando una pregunta una pregunta o una intervención y lo digo aquí como alguien que hace teoría a pie de testigo ¿sí? y hace año y medio el 30 de septiembre dedicamos la sesión a 43 jóvenes desaparecidos y aludimos a la violencia diaria que están en las casetas de las instancias públicas a la violencia de los call centers y de las voces que están luchando por vivir ¿no? y a la violencia de los policías locales y federales que para dirigirse a la mujer que pasa por la vía pública primero osan desnudar su cuerpo o una parte de su cuerpo esto no se vivía perdónenme esto hace 40 años y tengo 42 años viviendo en México esto no ocurrió ¿qué es lo que ha pasado en los 40 últimos años? que hemos vivido en democracia que hemos apelado a nuestros derechos y a nuestras obligaciones ciudadanas ¿por qué se ha enredecido nuestra comunicación? caramba yo creo que sí es para reflexionar que hace 40 años por lo menos no vivíamos ¿sí? con la violencia el peso de la violencia simbólica o no en nuestras espaldas caminábamos a la medianoche del centro cultural universitario por insurgentes al sur caminábamos jóvenes de 20 años sin que nadie se parara y nos atropellara etcétera ¿no? esto no pasaba hace 42 años un policía por lo menos se veía dignamente ¿qué es lo que ha pasado en este país? porque esto ocurre perdóneme en Juárez y en Ciudad de México en Juárez hoy y yo lo con todo respeto saludo a Ciudad Juárez porque se ha ganado un lugar de civilidad política en este país en la universidad con todo respeto feministas como como la que tenemos hoy se dirige a sus superiores autoridad en términos de patriarcalismo y hay respeto académico y en un seminario como este hay un grupo de jóvenes que se están formando en estudios de género y asisten los especialistas en seguridad pública visitaron el seminario una maestría que está poblada solo por sujetos hombres y muy varones entonces pero llegan a un seminario y se da la inter digamos la interfase ¿no? y sin embargo hay y lo acuso públicamente así es así es así es ¿no? y cuando llegamos y nos entrevista la televisión universitaria nos dicen colega usted no reprima nada si quiere llamar con todo su nombre y apellido a la violencia hágalo incluso la violencia cotidiana en nuestras propias universidades yo creo que han hecho una distinción con esto quería acabar perdónenme que interrumpa pero es muy importante que hayamos recibido una colega que ha hecho una investigación como entre muchas otras colegas pero qué bueno que estás aquí hay que hilar hay que conectar hay que yuxaponer y sobre todo detenernos sin sentirnos removidos por ninguna interlocución la verdad es que me honra Tere mi colega querida que está haciendo investigación la verdad que la aprecio Laura Loesa que próximamente va a ir a Ciudad Juárez es una investigadora del CEICH pero al colega también de Antropológicas del Instituto de Antropológicas y en los poquitos que nos quedamos no sé sus nombres pero de verdad muchas gracias hay alguien que está muy activa o activo y se llama es la identidad en la red social es Satán Trismegisto mira si gustas inscribirte en el seminario puedes escribirme a mí personalmente ¿sí? mayagiluz todo junto arroba hotmail.com y yo te mando o te hago saber cómo puedes inscribirte no cobramos solo pedimos la donación de su compromiso y de su presencia y eso cuando pueden te agradezco y cualquier información va a estar colgada en unos dos días la conferencia como todas las que se han realizado cerramos en junio espero la próxima cita el 8 de mayo a las 12 vamos a hablar sobre otras memorias y la literatura escrita por jóvenes hijos de senderistas en Perú se llama así otras memorias con respecto a lo que fue la violencia y la guerra civil en Perú en los años 80 la cita es el 18 de mayo a las 12 horas y vamos a cerrar la tarde del 19 con el mismo profesor porque vamos a leer literatura la cita del 19 es en el CEICH a las 4 de la tarde ojalá puedan venir y terminamos espero el día 23 de junio con una un performance de un colega que también es filósofo del cuerpo muchas gracias por su paciencia y a ustedes de verdad muchas gracias Clara nos honra ah mira hay una una última respuesta y con eso ella cierra sobre el tropos adelante perdón bueno no cierro verdad abro bueno hablar de los tropos en el sentido también es una una que viene de de es Nietzschean perspectiva de la metaforización del lenguaje pero estos autores dicen que hay cuatro tropos eso es a lo que te refieres ¿verdad? bueno ¿cómo desarticular los tropos? ya se han hecho y esos movimientos lo hicieron y les llaman por ejemplo las reversas retóricas es como la que mencioné hace rato las mujeres de color sí y qué sí por ejemplo si alguien te quiere discriminar por morena dice sí sí soy morena y qué o en Estados Unidos una de mis hijas estudia allá y luego que les dicen beaners ¿verdad? frijoleros ella voltea y dice ay de veras sí a mí me encantan los frijoles los burritos de frijoles sí claro yo como muchos burritos esas son reversas retóricas ustedes articulan una en ese momento de frente y bueno yo claro hijas de de tigre pintitas la verdad no se dejan entonces pero por ejemplo uno de los más 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 conocidos fue el Black Power ¿se acuerdan? en el 68 que fue una reversa en donde asumen si una se asume la negritud ya está teóricamente por fano ni por ese maravilloso ¿verdad? por saís y en el orientalismo y todo eso pero desde el contexto de la de los derechos civiles ellos vienen y levantan el punto y de ahí empieza una resignificación de lo que significa la negritud en Estados Unidos entonces ¿cómo tenemos que ir trabajando? es lo que estamos trabajando ahorita mis alumnas y yo de alguna manera exalumnas ya no son mis alumnas quiero apropiarme las nunca han sido mías las alumnas de la maestría es que las veo como hijas yo creo y así les digo no mi hija ay no perdón pero bueno al margen este como como los y esto tiene mucho que ver con la desmitificación de la que habla también Bartes Sheila Sandoval la feminista Sheila Sandoval tiene un libro que se llama la metodología de la conciencia oposicional no de oposición oposicional y ella construye todo todo su discurso desde Bartes del último Bartes del Bartes que ya no es estructuralista del Bartes que por fin acepta el lenguaje verdad este ya es muy postestructuralista Bartes allí en ella pero vaya más bien está un brincado el post el estructuralismo y el post pero Sheila Sandoval sustenta eso allí hace esa esa recomendación tienes que desmitificar tienes que exponerlo también Derrida lo dice ¿no? de construirlo y exponer al alter tienes que hacerlo ¿de qué manera lo hacemos nosotras sin que los hombres se sientan afectados? los hombres en general porque no se han reconocido ellos como subalternos tampoco a las estructuras de poder pues a las estructuras racializadas y de opresión y todo eso ahí estamos subalternizados todos y todas hombres y mujeres no nada más o sea ¿quién nombró el mundo? y yo me pregunto si podemos rescatar ustedes como antropología yo me recurro mucho a la antropología respeto mucho la antropología porque mis herramientas pues son verdad entonces la respeto mucho pero ¿cómo le podemos hacer para desmitificar todo eso? ¿qué hay en nuestras en nuestros pueblos originarios que nos ayuden a promover un duelo colectivo? que no lo veamos desde el judeocristianismo ¿verdad? sino lo podemos ver desde nuestra esas esas que hemos olvidado ¿no? también un silencio histórico ¿cómo vivían nuestros antepasados de la parte india ¿verdad? porque también hay que decir si soy india ¿y qué? ¿verdad? entonces ¿qué de mi parte india mestiza? yo ya sé la parte europea digamos eurocéntrica que pues hablo un idioma eurocéntrico el español es un es un idioma europeo desde el momento que estoy hablando y que me enseñaron a hablar a través y que me marcó el cuerpo me marcó todo un lenguaje ni siquiera mestizo europeo entonces ¿cómo le hago yo para desarticular el mito del lenguaje cuando me citan a la Real Academia de la Lengua? es que de acuerdo a mí no me importa lo que diga la Real Academia de la Lengua a mí que el lenguaje está vivo y yo lo puedo resignificar renombrar bueno pero para eso necesitamos también hacerlo como en espacios y yo pienso que en el duelo siempre he pensado que nuestras herencias nuestra herencia olvidada nuestra herencia como grupo de nuestros grupos originarios hay prácticas de duelo distintas que no están informadas por eso ahora ¿cómo le haces en el caso del duelo de la recuperación o del pago ese famoso? pues eso es muy fácil para el Estado resolverlo sin hacer justicia porque la mayoría de las personas que llegan a ese punto de ira no tienen nada eso hicieron en Juárez mientras a un grupo de madres le dieron a otro no entonces ¿qué propicia eso? sí, claro las dividieron las fragmentaron pero también como nos fragmentan a las académicas por la lucha de los espacios y la lucha dentro de la academia es pavoroso que eso es muy discurso patriarcal que los hombres tienen toda su vida lidiando y manejando y capoteando ¿verdad? pero que también lo viven completamente y eso es una violencia epistémica como es el espirac también ¿verdad? es una violencia de todo tipo y que entramos en ese ritmo estamos compitiendo por el enilla estamos compitiendo por pero ¿cómo nos entramos a decir? ¿cómo hacemos? no tenemos tiempo no se crean hay que hacerlo y sí se puede hacer ya lo hemos hecho si yo quiero decir troca digo troca pero también dicen nosotros sí pero ya morena ya morena tampoco tienes límites tú pero yo sí veo mucho lenguaje acepto el spanglish como otro lenguaje el español y el inglés cuando tengo mis amigas chicanas yo hablo spanglish ya le doy sentido más rápido antes me costaba trabajo palabras por ejemplo como no, no hay que trastearnos no, no inventes eso quiere decir we have to trust each other trust de confianza pero te dicen no, lo que hay que hacer es trastear no, no inventes tampoco cosas de ese tipo que te acostumbras hasta las acus ni tú hablas así porque si no ellas lo ven como una postura de clase de mi parte de una mexicana que estudió allá porque tenía las posibilidades de hacerlo entonces eso me posiciona aunque morena como la mayoría de ellas en una posición eso hay que cuidar pero ellas me enseñaron yo agradezco mucho mucho a mis colegas chicanas cuando estaba haciendo el doctorado y a mis colegas africano americanas porque me enseñaron a comprender mi posición de privilegio con respecto a ellas y a otras muy bien ahora sí ya cerramos muchas gracias por su atención muchas gracias cerramos porque todo tiene cierre y comienzo nos vemos el 18 y el 19 de mayo hasta luego gracias